A la hora de empezar a estudiar el barroco conviene detenerse la palabra. ¿Qué significa la palabra? ¿Cuál es su origen? Barroco es un término originariamente despectivo, un término que aplicaron con desprecio incluso, podemos decir, ciertos tratadistas de finales del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII para referirse a una arquitectura en general, un arte que había transgredido las normas, un arte arbitrario en la medida en que se sostenía menos en la imaginación y en la creatividad del artista que en un sistema teórico, impuesto. Un arte en el que se primaba la exageración, la teatralidad, el dramatismo, en el que se rompían los límites del decoro, en el que se iba más allá de la contención, que según estos tratadistas era el rasgo característico del clasicismo, la contención y la armonía. Este término, que tiene varios significados y hay varias teorías, ninguna de ellas es concluyente, para algunos barroco alude al silogismo, a uno de los silogismos más complicados de la estructura lógica, de la ciencia de la lógica, de ahí por la complejidad que tiene este silogismo se puede extrapolar a la complejidad y a la exageración que tiene el propio arte barroco. Para otros, y quizá esto sea lo más fundado, aunque los paredes nos pueda parecer quizá hasta cierto punto cogido por los pelos, podríamos incluso decir, barroco o barroca era un tipo de perla que se había puesto de moda en el siglo XVII y que se definía por su exquisitez, por sus formas curvas, por su carácter de joya, con su carácter de algo secreto, de algo recóndito, de algo que tenía mucho valor. No está claro, en cualquier caso, de dónde proviene este término, aunque lo importante en este caso no es saber tanto su etimología como ver cómo se aplicó posteriormente. Insisto, fue un concepto que originariamente fue despectivo y con el tiempo pasó a ser, como ocurrió con otros términos en la historia del arte, pensemos en el gótico, un término puramente calificativo. En nuestro abordaje al barroco vamos a establecer dos momentos que se van a corresponder con dos clases. La primera correspondería a los orígenes del movimiento en la arquitectura, que vamos a vincular a una ciudad en concreto, Roma, que va a ser el gran foco cultural y artístico de este periodo, y que vamos a asociar a dos figuras complementarias, porque comparten muchos rasgos, y al mismo tiempo contrapuestas en sus diversas maneras de entender qué es lo barroco, que van a ser Bernini y Borromini. Y en la segunda clase abordaremos el periodo final del barroco, que se extiende ya entrando en el siglo XVIII, en el que el barroco se desarrolla hacia la exacerbación, hacia la exageración, hacia el horror vacui, hacia esas características que van a ir apuntando a eso que en torno a 1740-1750 se va a llamar rococó. Por lo tanto, tendríamos dos grandes periodos. Un periodo de formación y desarrollo, que según la terminología de los historiadores del arte se llama alto barroco, y un periodo de evolución hacia la mayor complejidad. Otros autores dirían de evolución hacia la decadencia, que correspondería a la primera parte del siglo XVIII, aproximadamente entre 1700 y 1750. Esto, por supuesto, varía de lugar en lugar. No es lo mismo la evolución del barroco en Italia, que es por decirlo así más larga y también más rápida. Y por otro lado, no es lo mismo comparar este barroco italiano con el barroco español, que tiene unas características muy propias, con el barroco francés, que podríamos decir que casi no es ni siquiera un barroco, con el barroco inglés, que si no con unos rasgos tan marcadamente clásicos que también se confunde, podemos decir que no existe ni siquiera como estilo barroco, o con el barroco portugués o el barroco colonial que se hace en América Española. ¿Cuáles son los rasgos del barroco cuando pensamos en arquitectura? Pues para definirlos o para constatarlos podemos utilizar algunos ejemplos directamente, para verlo de una manera más o menos intuitiva. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las primeras fachadas de Roma que incorporan rasgos que podríamos definir como barrocos. Es una iglesia que construye un arquitecto importante en aquellos años, Carlos Maderno, al que se va a encomendar terminar el proyecto de San Pedro del Vaticano y que justo cuando está haciendo esa terminación del proyecto, esa fachada de San Pedro del Vaticano, va a construir esta iglesia Santa Susana en Roma. Es un proyecto que cubre los tres últimos años del siglo XVI y los tres primeros años del siglo XVII, que es el momento cuando podemos decir con mayor o menor certeza, mayor o menor precisión, que el barroco nace en Roma. ¿Cuáles son esos rasgos? Pues se adivina bien en la imagen. En primer lugar, el trabajo con los diferentes planos. En lugar de tener un plano continuo, tenemos entrantes, salientes, un plano central que sobresale con respecto a los laterales, un fondo que sobresale con respecto a este plano secundario, una articulación de esos planos que en este caso pasa de un punto más saliente que sería el acceso y que está marcado a través de esta escalinata y una serie de planos que se van retirando como en cascada. Una vocación o una voluntad de trabajar con los claroscuros, de crear juegos visuales, de recargar cada vez más las fachadas, es decir, utilizar el elemento decorativo por el lado de la exuberancia, de crear monumentalidad a pesar de que el edificio sea relativamente pequeño y en general una voluntad muy marcada y esto es un rasgo que vale para cualquier ejemplo barroco, es un rasgo casi general, una voluntad de crear dinamismo, movimiento visual en las fachadas. ¿Cómo se puede crear movimiento en la arquitectura? Pues se puede crear no de una manera literal, salvo que pensemos en esas cubiertas retráctiles que proyecta siempre Santiago Calatrava y que nunca funcionan, sino un movimiento analógico, un movimiento formal, un movimiento a través de las líneas, un movimiento puramente rítmico podríamos decir. ¿Cómo se consigue eso en la fachada barroca? Pues fijaros, trabajando por ejemplo con el claroscuro, creando muchos planos, muchos entrantes y salientes que conforme les va a ir dando la luz van a ir cambiando o bien utilizando, aunque esto es un rasgo que aquí todavía nos advierte demasiado, utilizando la línea curva, la línea sinuosa, la línea ondulante que se va a convertir en un gran argumento estético de los creadores del barroco, no solamente de los arquitectos, también de los pintores, también de los escultores. El barroco no significa cambiar el lenguaje, o no significa cambiar los elementos del lenguaje. Fijaros como los arquitectos del barroco, por lo menos en esta primera etapa romana, siguen trabajando con pilastras, con órdenes clásicos, con frontones, con balabustres, con volutas, con frontones colocados sobre los huecos, con hornacinas, con estípites, es decir, con todo el catálogo de elementos clásicos que habían heredado del renacimiento. La diferencia está no tanto en los elementos que se utilizan, sino en cómo se van componiendo, cómo se van juntando esos elementos para crear una expresividad nueva, es decir, por utilizar una analogía lingüística. Lo que cambia no es tanto la semántica, el significado, los vocablos, como la manera en que esto se combina, es decir, la sintaxis, la gramática. El barroco podríamos decir que es un cambio, o por lo menos lo es en su primera fase, un cambio de gramática. ¿Hacia dónde se va? Se va cada vez más rápido hacia esto. Este sería ya un ejemplo de un barroco más evolucionado, donde fijaros cómo se va trabajando por la línea de la sorpresa, la monumentalización, los ojos con los planos, el claro oscuro y la transgresión en la utilización de los elementos clásicos. Eso se ve, por ejemplo, en cómo aquí se van articulando, se van colocando, se van compenetrando la parte superior tres órdenes de frontones. Uno más pequeño, roto, por cierto. Romper un frontón es romper su significado originario, porque un frontón no deja de ser la plasmación de una cubierta a dos aguas, con una protección inferior, para que no oscurra el agua, un alero. Romper eso significa convertir el frontón en un elemento puramente formal. Un frontón más pequeño, curvo, que se envuelve por un frontón recto, que a su vez se envuelve por un frontón mayor, en la parte superior, que resuelve la cubierta a dos aguas de la iglesia. Y cada uno de estos elementos, de estos frontones, posee su propio entablamento asociado a su propia columna y a su propio plinto. Es decir, que tendríamos una especie de concatenación de pequeños módulos de templo. Barroco, por supuesto, es el romperlo en un momento dado. Romper los entablamentos, romper los frontones, para colocar aquí, como veis, esta decoración vinculada a un escudo heráldico. Romper, por ejemplo, también la base de crecimiento de los pedestales, con un frontón completamente curvo, que se ha convertido puramente en un elemento decorativo. Y esa estructura la vemos replicada en la parte inferior. Fijaros qué sentido tiene asociar o vincular tres columnas, tres órdenes quebrados de entablamento y de frontones. Pues en realidad no tiene ningún sentido constructivo ni tiene ningún sentido estructural. Tiene un sentido formal, de juego formal, de capricho podríamos incluso decir, que está buscando el efecto sorpresa, que está buscando, y esto también es un rasgo muy característico del barroco, sobre todo de este gran barroco romano, está buscando interactuar con el espacio urbano. Son fachadas que se conciben no tanto como la terminación de un espacio interior, como como la escenografía de un espacio exterior. Son el telón de fondo de la ciudad, de las calles. Y esto es un rasgo importantísimo del barroco, su condición urbana, su condición cívica. Algunos de estos rasgos de rotura de los órdenes, de juegos, de arbitrariedades, de contrastes visuales, de juegos de entrantes y salientes, de trabajar con el claro oscuro, el dinamismo, habían sido anticipados por los arquitectos del manierismo de ese periodo final del Renacimiento. Pensemos, por ejemplo, en el vestíbulo de la escalera de San Lorenzo por Miguel Ángel, donde Miguel Ángel rompía los planos. Trabajaba un día las columnas, pareaba las columnas, o en el Capitolio también de Miguel Ángel, o bien los experimentos de Julio Romano, tan exagerados y arbitrarios, o incluso también los experimentos mucho más moderados, mucho más pasados por un tamiz clasicista de Paladio. Lo que ocurre en el barroco es que estas transgresiones se exacerban y se convierten en un código y además se enmarcan en un momento muy singular de la cultura europea, sobre todo en el mundo católico, que es la reacción, la reacción con la que los países católicos se enfrentan a ese reto religioso que era el mundo de los protestantes, del luteranismo sobre todo, y del calvinismo. Esa reacción va a tener un sentido propagandístico. Las artes se convierten en instrumentos, en herramientas para transmitir ciertos valores, valores asociados al rango aristocrático, pensemos en un palacio, eso siempre había sido así en buena medida, pero sobre todo herramientas concebidas para transmitir cierta idea del esplendor de la iglesia católica. Cuando pensemos en este barroco romano vamos a pensar sobre todo en iglesias, en grandes iglesias monumentales que tienen un carácter propagandístico. Cuando hablamos de los orígenes del barroco tenemos que afirmar además con mucha rotundidad que esa evolución desde el Renacimiento hasta el barroco, esa evolución del propio lenguaje clasicista, no hubiera sido posible, hubiese sido probablemente distinto sin una obra fundamental, una obra que llevaba en marcha, hacía 1600 ya casi 100 años, había sido comenzada por Bramante en 1506, había sufrido todo tipo de avatares y de problemas a lo largo de su construcción. En 1545 aproximadamente había sido retomada por Miguel Ángel, que la había llevado a éxito y había sido completada, pues sobre todo por su parte central de la cúpula por el discípulo de Miguel Ángel Giacomo de la Porta y que a comienzos del siglo XVII sufrió un nuevo impulso que la llevó a la culminación. Ese no impulso, sin embargo, supuso pues podríamos decir que el triunfo definitivo, el triunfo parcial quizá, podríamos desde qué punto de vista lo consideremos, de la parte conservadora del clero de la curia vaticana. El debate de San Pedro del Vaticano había tenido a lo largo de estos 100 años siempre unos momentos de, digamos, de influencia del sector vanguardista, vanguardista desde el punto de vista artístico, y momentos de predominio de la parte conservadora. Y esto había dado lugar a esa disputa si el edificio tenía que tener planta completamente centralizada a la manera clásica, utilizando el simbolismo de las figuras elementales y volcadas sobre sí mismas, o bien adaptarse o seguir la tradición de las plantas basilicales que provenía pues de la Edad Media y a su vez de los modelos paleocristianos. En último término, como digo, van a conseguir imponer sus ideas el sector conservador. Y una vez que se completa la cúpula proyectada por Miguel Ángel a finales del siglo XVI, se va a encargar a mayor arquitecto que por aquellos años estaba trabajando en Roma, ya una vez muertos los grandes maestros del siglo XVI, los grandes maestros de finales del Renacimiento, que es Carlo Maderno, se le va a encargar culminar el edificio completando la nave principal, que estaba cerrada en este punto, porque estamos hablando de un proyecto, el proyecto de Miguel Ángel, que reinterpretaba y condensaba y sintetizaba el proyecto de Bramante, pues ampliando en este punto la iglesia con una nave alargada, de tal manera que conviviesen, por un lado, la estructura típicamente basilical, con una nave principal, con un eje muy marcado, un edificio longitudinal, largo, con una cabecera centralizada, tal y como había sido proyectada por Bramante y había sido regularizada y hecha evolucionar por Miguel Ángel. Esto condujo también a la necesidad de crear una fachada, crear una nueva fachada hacia la plaza que ya se preveía construir al pie de la catedral. Este encargo se produjo en los primeros años del siglo XVII y va a dar lugar a la construcción, a la finalización de la basílica. ¿Por qué decía antes que fue muy importante este edificio en los orígenes del primer barroco, del barroco romano? Pues que, por dos motivos, en primer lugar porque en él se van a ensayar algunos experimentos barrocos de la mano del propio Carlo Maderno en la fachada. Y en segundo lugar porque en esta obra van a trabajar dos de los grandes artífices del barroco romano en los siguientes 40 años. Por un lado Bernini y por otro lado el sobrino de Carlo Maderno, Borromini. Pensemos en cómo había evolucionado la iglesia desde su planta primitiva ebramante a su, digamos, regularización a mediados del siglo XVI gracias a Miguel Ángel. Lo que planteaba Miguel Ángel era colocar un cuerpo, un pórtico con una escalinata de tal manera que la planta centralizada se respetase en su totalidad pero se marcase de una manera muy sutil su sentido longitudinal dándole una cara, dándole una fachada a la nueva plaza. En el nuevo plantamiento, al crecer toda la parte de los pies de la iglesia surgía la necesidad de resolver, como digo, una gran fachada. ¿Cuál fue el problema? El problema, que es el problema que sigue teniendo hoy San Pedro del Vaticano, es que al alargar la planta de la iglesia, la fachada quedaba en un primer plano y al ser la fachada altísima, es decir, al tener toda la altura que tiene la nave principal de la iglesia y al estar colocada en un punto bastante alejado de la cúpula, lo que ocurría es que la cúpula apenas se veía o para ser vista tenía que el espectador colocarse desde un punto de vista muy lejano, simplemente porque la fachada con su altura y su alejamiento de esa cúpula tapaba la visión. Esto había sido la preocupación desde principal o una de las preocupaciones fundamentales de los arquitectos de San Pedro, por lo menos de los que optaron por la planta centralizada desde los tiempos de Bramante. Bramante había sido obsesionado porque la cúpula tuviese una presencia importante del exterior y que estuviese en relación armónica con un sistema de cupulillas y de torres. La misma idea había tenido Peruzzi, la misma idea había intentado mantener Miguel Ángel, pero todo este proyecto se desvirtuó al alargar el cuerpo de la iglesia y al colocar esta fachada tan inmensa, tan monumental en todo el ancho de la basílica que le van a encargar a Carlo Maderno y que va a construir entre 1607 y 1612. Cuando analizamos o vemos el edificio en alzado, el problema no existe, por lo tanto es una proyección ortogonal, pero cuando percibimos el edificio en perspectiva entenderemos perfectamente qué es lo que ocurre, qué es lo que ha hecho que este proyecto haya sido criticado desde su construcción hasta hoy y que no podamos considerarlo una obra maestra perfecta en el sentido de que no está resuelto este problema de la visibilidad de la cúpula. Aquí se ve muy bien en esta fotografía. Desde un punto de vista relativamente cercano, la cúpula queda prácticamente oculta en dos tercios y lo que predomina, y predomina tanto que parece que se viene encima, es esta gran fachada inmensa, muy alargada, descomunal, que se impone y que tiene un sistema de proporciones muy complejo y a la vez también poco afortunado en su totalidad, en el sentido de que es una masa inmensa, grandísima, de cientos de metros o decenas de metros que se impone en la totalidad de la plaza y que, digamos, se apropia de la percepción del edificio desde el exterior. Además, se trata de una fachada que no, como ya indicaron o se indicó desde el principio, cuando fue construida no está equilibrada. No está equilibrada la componente horizontal, que está marcadísima, con una componente vertical, según habían planteado, pues, se había planteado desde el proyecto de Bramante o en el proyecto de Peruz, insisto, en el proyecto de Miguel Ángel. El resultado es que, aunque la fachada está muy bien compuesta en el detalle, el conjunto no termina de funcionar y, además, tapa la cúpula trasera. Desde el punto de vista del lenguaje, ¿qué es lo que aplica aquí Maderno? Aplica los principios que había ya postulado Miguel Ángel. La idea de que el elemento arquitectónico no se adapte a la escala humana, sino que se adapte a la escala del edificio, que es descomunal. Y como Miguel Ángel había hecho en la parte del coro, la parte trasera, Maderno crea un ático o divide, digamos, la fachada en tres partes. Una parte inferior de Zócalo y Escalinata, un cuerpo definido por la modulación de una serie de grandes semicolumnas de condición ciclópea, de orden gigante y un ático superior que se apoya sobre un gran entablamento monumental, de tal manera que queda ese conjunto dividido en tres estratos claramente marcados. Esto se suma, el juego con los entrantes y los salientes, el trabajo con el claro oscuro, la decoración aplicada en ciertos elementos importantes, aunque todavía no podemos hablar de un barroco, por supuesto, en el sentido intuitivo que tenemos del término, sino un barroco muy contenido, muy definido por el lenguaje clásico en su sentido más monumental, pero a la vez todavía más, digamos que controlado, un sentido más austero en la tradición del Renacimiento. En esta obra van a trabajar dos personajes fundamentales. Va a ser, digamos, el campo de formación de los dos grandes arquitectos de la Italia del siglo XVII, los dos grandes maestros de la arquitectura barroca en Roma. Maestros muy disímiles, además, que van a tener una fortuna muy distinta. Por un lado, Bernini, que es el figura de la izquierda, que se va a convertir en muy poco tiempo en el gran dictador estético de la Roma de los papas y que va a tener una carrera muy exitosa y larguísima que va a cubrir la práctica totalidad del siglo XVII. Y, por otro lado, a la derecha, Borromini, un personaje frustrado en el sentido de que, por supuesto, no va a tener alcance, no va a tener a su mano. Los grandes encargos que va a recibir Bernini se va a tener que contentar con, bueno, encargos procedentes de órdenes religiosas, encargos mucho más modestos, aunque esto, por supuesto, no suponga que su arquitectura sea peor. Es posible hacer grandes obras de arquitectura en edificios muy modestos o relativamente modestos. Y este fue el caso de Borromini. Son dos modelos de arquitectura barroca que comparten rasgos, por supuesto, es la misma época, son personajes estrictamente contemporáneos, pero a la vez son ideas de la arquitectura, en cierto sentido, contrapuestas. Bernini va a trabajar con la monumentalidad y la moderación y Borromini va a trabajar por el lado más experimental, más de creatividad, de invención. Bernini va a trabajar en grandes conjuntos, muchas veces trabajando también con el urbanismo. Borromini se va a centrar en edificios, en la arquitectura. Uno va a ser, Bernini, un artista total, aparte, por supuesto, de arquitecto va a ser escultor y pintor, va a ser una especie de heredero de la tradición del hombre polifacético del Renacimiento, va a ser el nuevo Miguel Ángel, el Miguel Ángel del barroco, y Borromini va a ser fundamentalmente arquitecto. Y esto se va a traducir en dos visiones que, si bien no son opuestas, son muy diferentes de la arquitectura. Bernini nace prácticamente con el siglo XVII, nace en 1598 y va a morir en 1680. Y a lo largo de todo ese periodo, aproximadamente desde 1630 hasta 1680, esos 50 años, van a ser 50 años de trabajo continuo que le van a convertir, sin duda, en el mayor artista del siglo XVII, el artista más reconocido, no solamente en Italia, sino fuera de Italia. Bernini encarna la figura, como he dicho, del artista total. Es una especie de Miguel Ángel del siglo XVII, de Miguel Ángel del barroco. Es fundamentalmente escultor, pero también es pintor, como muestra este autorretrato, y en un momento dado va a recibir grandes encargos arquitectónicos por parte de los papas. Grandes encargos que, en buena medida, van a transformar Roma. Bernini, cuando llega a Roma muy joven, va a tener encargos por parte de algunos miembros de la curia romana y se va a hacer un hueco como un escultor extraordinario. ¿Qué es lo que define la escultura de Bernini? Lo que define la escultura de Bernini, aparte de una capacidad asombrosa para recoger la materialidad y sugerir a través de la piedra las formas blandas, la suavidad de las formas del cuerpo masculino, del cuerpo femenino, como sugiere esta escultura de Apolidazne, aparte de eso, la capacidad innata para trabajar con la expresividad de los cuerpos, dotando a esos cuerpos de dinamismo, de movimiento, para que parezca que la escultura está viva. Eso es lo que fascinó a los personajes de su época, al público de su época. Una vez que hace algunas de estas grandes obras maestras, Bernini va a empezar a trabajar, le van a empezar a invitar a proyectos más ambiciosos, más complejos, que son proyectos arquitectónicos. Va a empezar a trabajar en el mundo de la arquitectura. Y el primer proyecto importantísimo que le van a encargar, que le van a encargar a los papas, va a ser la construcción del baldaquino, del famoso célebre baldaquino, que se va a situar bajo la cúpula, protegiendo y a la vez dándole rango a la figura del que oficia la misa, que en muchos momentos puede ser también incluso el papa. ¿Qué es lo que define el baldaquino? Ahora veremos una imagen general. Lo que lo define es la voluntad de expresar dinamismo, de expresar movimiento visual. Se puede conseguir este dinamismo visual de muchas maneras. Uno de los métodos que emplea Bernini, entroncando con la tradición del manierismo, es la utilización de la columna salomónica. Pensemos que la columna salomónica había sido empezada a utilizar por personajes como Giulio Romano, como Basari, como una especie de sexto orden que se sumaba a los órdenes clásicos y que a la vez tenía más antigüedad y más enjundia teológica que los órdenes clásicos, en la medida en que la columna salomónica era el orden en el que según la tradición se había construido el templo de Salomón, el templo que había construido el rey Salomón en Jerusalén, con lo cual tenía un significado simbólico importantísimo. Era el entronque del mundo contemporáneo con la tradición judaica, con los orígenes de la religión católica en definitiva. La columna salomónica, aparte de ese simbolismo, tiene ese carácter dinámico desde el punto de vista visual. Está construido o está construida a partir de esa línea helicoidal que a la vez que se envuelve sobre sí misma va creciendo, con lo cual genera un movimiento ascensional, subir hacia arriba, subir hacia una coronación, hacia un elemento simbólico colocado en la parte de arriba. Eso es lo que va a conseguir la utilización de este elemento en el baldaquino. ¿Cómo se remata el baldaquino? También se remata a través de elementos curvos de gran complejidad y de muchísima riqueza decorativa y ornamental. Según la tradición, con ocasión de este baldaquino, se produjo el primer enfrentamiento entre Bernini y Borromini. Borromini procedía del norte de Italia, había sido invitado a San Pedro del Vaticano por su tío para formarse con él. Su tío era Carlo Maderno, el constructor de la fachada, y trabajaba fundamentalmente como arquitecto. Había empezado como tallista de piedra, y ha ido, digamos, ganando categoría profesional, y a él le solían encargar detalles muy complejos, porque Borromini, aparte de una capacidad técnica asombrosa, también tenía una capacidad no menos asombrosa de inventar, de crear nuevos ornamentos. Según la tradición, Bernini y Borromini colaboraron en este proyecto. Bernini era el director de orquesta, y va a trabajar toda su vida con esa figura de director de orquesta, trabajando con grandes equipos, y Borromini, trabajando al servicio de Bernini, según la tradición, va a encargarse de los detalles, de los motivos ornamentales de la coronación del baldaquino, estos elementos de aquí. Esto fue objeto de la primera polémica entre los dos arquitectos, porque según Borromini, que era muy susceptible, estrenadamente susceptible, Bernini no había reconocido el mérito del diseño de estos elementos de la parte superior, que habían sido de su mano, y se había adjudicado todo el mérito de la obra. Bueno, más allá de esto, ya os digo que supuso el primer conflicto entre estos dos artistas, tenemos que explorar cuál es el significado del baldaquino. El baldaquino, como decía, es un elemento que cubre una especie de palio de cristalización, de materialización de los elementos textiles que solían colocarse sobre personajes importantes para marcar su rango. En este caso, este palio, este elemento de protección, dota de rango, marca y señala el punto donde se sitúa el oficiante, el oficiante de la misa, que podemos suponer que en muchas ocasiones es el papa, con lo cual está marcando el rango del personaje más importante de la cristiandad. Esto resulta evidente, es un elemento simbólico, pero a la vez el baldaquino cumple otra función interesantísima que apunta a una de las capacidades más sorprendentes que tiene el barroco, que va a tener el barroco, sobre todo este barroco romano, que es la capacidad de mediación, la capacidad de trabajar con escalas opuestas. Por un lado, la escala de lo muy grande, y por otro lado, la escala de lo pequeño. En este caso, ¿cuál es la escala de lo pequeño? La escala del cuerpo humano, que en este caso está constreñido a esta cota, y que no, si no existiese ese elemento de mediación que es el baldaquino, quedaría aplastado visualmente por la gran escala, 100 metros prácticamente libres de aire, que se sitúan o que se disponen bajo la gran cúpula de San Pedro del Vaticano. Con lo cual, el baldaquino es un elemento de mediación, permite establecer una relación visual de transición entre ese gran elemento, el gran espacio, y la pequeña, en este caso, pequeñísima escala del cuerpo humano. Una escala, por tanto, intermedia. Es un elemento que está a medio camino, por tanto, entre la arquitectura como tal, es un pequeño edificio dentro de otro gran edificio, y al mismo tiempo es un elemento de mobiliario, de mobiliario litúrgico. Insisto, más allá de la solución con que está resuelto la solución formal extraordinaria del baldaquino, tenemos que pensar que es un elemento de mediación, y estas estrategias de mediación las va a emplear una y otra vez a lo largo de su carrera Bernini. Desde el punto de vista formal, la tensión que genera este elemento de mediación depende de las cuatro columnas alumónicas colocadas sobre sendos pedestales, columnas que se van enroscando, que van atrapando la mirada, que van generando un movimiento ascensional, un movimiento hacia arriba, que se corona en este entablamento roto, fragmentado, desde el cual la visión continúa a través de esta serie de volutas hasta rematar en el elemento de coronación, que a su vez apunta o está perfectamente alineado con el óculo del espacio de la cúpula. Con lo cual, es un elemento que, insisto, permite mediar al tiempo, que permite relacionar el plano del suelo de la basílica, prácticamente el plano del horizonte normal de una persona, con la cota, la coronación simbólica de esa basílica, que es la cúpula. Según la tradición, y parece que está fundada, el baldaquino que está hecho todo de bronce, de bronce fundido, es un elemento carísimo, un elemento asuntamente ostentoso, un elemento formidable desde todos los puntos de vista, ese bronce se extrajo, dado que había precariedad en esos años de este material, se extrajo del falso techo que recubría la pronaos del panteón por la parte inferior. De tal manera que si vais al panteón hoy veréis esa estructura vista por encima de la cota de las columnas, eso en origen, parte de ese bronce, fue utilizado en el fundido del baldaquino de San Pedro. Es interesante porque siendo una obra como es de las primeras obras que podemos juzgar puramente barroca, es de una obra que se comienza en el año 1824 y se termina aproximadamente 10 años después, anticipa la evolución del barroco posterior en el sentido de la fragmentación, de la exageración visual, de la conversión de los motivos clásicos y motivos vegetales, en el horror vacui, el dinamismo, y va a ser en este sentido una obra muy poco de Bernini, porque los caminos por los que va a transitar Bernini no van a tener que ver con la exageración, sino con la monumentalidad y hasta cierto punto la creación de grandes escenarios sin que esto suponga alterar de una manera muy radical los órdenes clásicos. Ahora veremos en qué se traduce eso porque es interesante. Sigamos con las obras que va a hacer Bernini en el Vaticano, que no están colocadas cronológicamente. Algunas de ellas, como el baldaquino, son obras primerizas, otras ya son obras tardías. Vamos a verlo simplemente, vamos a organizar su trabajo en este caso desde un punto de vista más topológico o topográfico que cronológico. Otra obra importante que se le encomienda a Bernini que desgraciadamente no se pudo terminar y llevar a cabo fue la reconfiguración o el replantamiento de la fachada, de la fachada de Maderno, que no había convencido prácticamente a nadie y que se convierte en objeto de todo tipo de disputas. A Bernini se le va a encargar, ya en una fase de maduración de su carrera, que intente equilibrar, compensar esa fachada de tal manera que haya una relación más armónica, más directa entre el primer plano, el plano de la fachada que se abre hacia la plaza y la cúpula, que se establezca una relación entre fachada y cúpula. ¿Qué plantea Bernini? Pues plantea en realidad volver al proyecto de Bramante, al proyecto de Peruzzi, también incluso al proyecto de Sangalo, que había planteado una cosa parecida, que consistía en fragmentar el cuerpo principal, como veis aquí, de la fachada, en tres cuerpos. Un cuerpo central vinculado al ancho de la nave principal y dos cuerpos laterales separados mediante un rehundido, un espacio en sombra, de tal manera que se articulase claramente las tres partes, que serían las dos torres. Estas torres tendrían una altura considerable para que sirviesen de acompañamiento a la cúpula principal, que a su vez estaría acompañada por el sistema de las cuatro cupulillas, o cúpulas, porque su tamaño son cúpulas de casi 20 metros, 15-20 metros, que van acompañando a la cúpula principal y que van haciendo la evolución o el salto gradual desde la cota del suelo hasta la coronación, generando una especie de triángulo, de triángulo compositivo. Esto permitía romper el peso visual o quebrar el peso visual que tenía la fachada de Maderno y darle dinamismo y equilibrar todo el conjunto. El proyecto Come fue aprobado, comenzó a construirse, pero con tan mala suerte de que Bernini se equivocó, el equipo de Bernini se equivocó a la hora de calcular la resistencia del terreno en una zona de las torres. La torre que se había construido ya parcialmente empezó a ceder, empezó a agrietarse, hubo que parar las obras, el proyecto, por tanto, se paralizó y esto tuvo dos consecuencias, dos consecuencias muy negativas en general y en particular para Bernini. La primera consecuencia fue que no se construyó esta fachada, no se pudo ejecutar y no se retomó el proyecto porque al tener ese problema de estabilidad del suelo la cosa se complicaba muchísimo y en segundo lugar supuso una merma en el prestigio de Bernini que hasta ese momento había sido prácticamente intocable, que era el gran dictador, insisto, el dictador estético de Roma, el personaje, la mano derecha de las papás y que durante un tiempo sufrió o tuvo una especie de encierro domiciliario, entre comillas, en ese sentido de que prácticamente no trabajó ninguna obra importante en Roma. Tuvo que esperar unos años hasta que el siguiente papa, o los dos siguientes papas, volvieron a confiar en él. El proyecto más emblemático que va a cometer, por supuesto, Bernini en el entorno del Vaticano va a ser la construcción, el encargo extraordinario de la gran plaza de San Pedro, que era el elemento que quedaba por rematar. Desde el comienzo, desde el proyecto de Baramante en 1506, ya se había planteado, ya se había pensado que por delante de esa basílica tenía que haber un espacio abierto, tenía que haber una relación cívica, tenía que tener una componente cívica, una componente urbana en la construcción de esa grandísima basílica, de ese grandísimo edificio. Pero claro, el proyecto se había postergado porque ni siquiera se había terminado el proyecto principal. Cuando Carlo Maderno termina la fachada de San Pedro en torno a 1610, se empieza a pensar en lo que se va a hacer por delante. ¿Qué va a plantear Bernini? Pues va a plantear, por un lado, mantener algo fundamental que ya se había, una decisión fundamental que ya se había tomado unos años antes, que era mantener la posición del obelisco principal de la plaza de San Pedro. Ese obelisco estaba situado originariamente en un obelisco romano que se había traído a su vez de Egipto, un monolito de piedra, se había colocado en el centro del circo de Nerón, que era el lugar donde se había construido la basílica de San Pedro. Ese obelisco pues estaba situado en esa parte lateral, se había quedado en una parte lateral de la basílica y los papás deciden encargar a un arquitecto previo a Bernini, en este caso Fontana, que se levante el obelisco, que se había caído en el suelo, se izase el obelisco, se desplazase y se colocase en el eje de la nueva basílica de San Pedro, en lo que posterior sería el centro de la plaza. Fue una obra complejísima, costosísima, un gran reto de ingeniería, porque no se trataba sólo de levantar la pieza por el peso extraordinario que tenía, sino de levantarla sin que se rompiese, dado que era una gran viga de piedra, un elemento de piedra, que estaba pensado para trabajar en vertical. En vertical, todos los elementos de ese pilar de piedra, de ese obelisco, trabajan a compresión, pero cuando está tumbado o se iza, hay momentos en que ese obelisco puede trabajar como una viga, es decir, como un elemento prácticamente horizontal y, por lo tanto, se puede partir. El riesgo era que se partiese ese monolito. Para ello, tuvieron que construir, o para evitar que se partiese y poder desplazarlo, una estructura extraordinaria de madera formada por rodillos con una rampa para salvar la cota y que fue un elemento que fue izado y fue arrastrado, como veis aquí por la imagen, por una cantidad de fuerza animal y fuerza humana, de tal manera que los elementos de izado, que eran grandes sogas, estuviesen todos perfectamente centrados para que no se produjesen tensiones irregulares o asimétricas que pudiesen partir ese pilar que estaba, insisto, trabajando como una viga, un elemento inmenso. Esto fue un gran reto de ingeniería que mereció la publicación de un libro. Podéis buscarlo, en internet está escaneado un libro de bastantes imágenes extraordinarias de láminas que van contando el proceso de izado del obelisco. ¿Dónde se situó el obelisco? Antes, insisto, de que se construyese la plaza de San Pedro, se situó en el eje principal, bastante alejado para darle prestancia, en este punto. Ahí se situó el viejo obelisco romano que a su vez los romanos habían traído de Egipto. La idea, fijaros, era recuperar un elemento simbólico fundamental, recuperar el símbolo del esplendor romano, como si la Roma de los papas del siglo XVI y el siglo XVII fuese la versión contemporánea de la vieja Roma imperial. Es esa idea de resucitar el esplendor imperial en la Roma del siglo XVI y la Roma del siglo XVII. Bueno, cuando se le encarga a Bernini el diseño de la plaza, respeta, por supuesto, ese punto que se va a convertir en el centro, en el punto focal, pero tiene varios problemas que resolver. En primer lugar, la diferencia de cota que se produce o que existe entre el interior de la iglesia y el exterior de la plaza, esta cota de terreno, que va a obligar, como ya se sabía desde los tiempos de Miguel Ángel, a colocar una escalinata. Esa escalinata había sido planteada por Maderno y Bernini va a trabajar y va a respetar ese elemento. También, por otro lugar, el hecho de que junto junto a la basílica, en esta zona que estoy señalando, estaban los palacios vaticanos, los palacios papales de origen medieval, que habían sido muy transformados en el Renacimiento, que estaban conectados a los jardines del Belvedere, al patio del Belvedere, y que, por tanto, había que resolver. Con lo cual, se producía un estrangulamiento entre este espacio, la fachada, y el espacio abierto que había surgido de la demolición de muchas casas que estaban construidas aquí, que también tenían un origen medieval. Bien, ¿cómo resuelve estos dos problemas, la diferencia de cota y el estrechamiento, el estrangulamiento? Trabajando con una figura hecha por partes, una composición de partes. La primera parte, la más simbólica, va a ser este óvalo, este óvalo que cierra la plaza y que está formado por una cortina de columnas, que ahora veremos cuál es su significado, muy profunda, que genera un espacio de centralización urbana, es una variante a gran escala de la centralización que se está produciendo en el interior de la iglesia a través de la cúpula y conecta a este elemento curvilíneo un elemento recto que se adapta a la traza que se va estrachando conforme se va alargando de la fachada principal por dos motivos, para generar dinamismo, para concatenar esos dos elementos, para poder adaptarse por supuesto a la geometría que ya existía de los palacios y a la vez como un recurso de perspectiva, un recurso que venía siendo utilizado desde los tiempos de Renacimiento. Pensemos, por ejemplo, la plaza del Capitolio de Miguel Ángel que funciona de una manera parecida, de tal manera que al separar las líneas de fuga se puede corregir la tendencia que tienen las líneas arquitectónicas cuando las vemos en perspectiva juntarse, de tal manera que esa embocadura no se estrecha visualmente demasiado, sino que sigue teniendo esa sensación de amplitud. Estamos hablando de este punto y de esta apertura visual que se produce y que permite corregir el efecto de la perspectiva desde este punto central de la plaza. Bien, con esos dos elementos concatenados Bernini resuelve el conjunto. Esta es la imagen que tiene actualmente el conjunto y hay algo muy interesante que es el problema de la escala que en este caso es fundamental. Se trata de una plaza gigantesca, una plaza en la que las columnas están compuestas por un orden gigante que sirve de escenografía a una fachada también gigantesca que es la fachada de Maderno. Es una escala descomunal. Fijaros el tamaño que tiene la plaza que este obelisco que es un obelisco muy grande parece un elemento casi, bueno, no residual porque está marcando la centralidad de una manera muy evidente pero sí un elemento relativamente pequeño por proporción. ¿Qué utiliza Bernini elementos de transición de escala? Por ejemplo, el propio obelisco es un elemento que está haciendo la transición visual entre la gran plaza y la escala humana también las fuentes que va a colocar flanqueando el obelisco también permiten ir generando escalas intermedias más asociadas al cuerpo humano que al conjunto de la plaza. También la plataforma que a su vez es un elemento de transición entre la fachada transición literal en el sentido que resuelve la topografía pero también de transición visual entre la fachada y el gran espacio ovalado de la plaza. Es decir, que aquí aplica toda la sabiduría toda su sabiduría Bernini en relación con el trabajo con las escalas con los elementos de mediación es una especie de versión a gran escala de los mecanismos que ha aplicado en el baldaquino. Desde el punto de vista geométrico pues la traza de la plaza pues es relativamente sencilla está hecha por está compuesta por un óvalo por dos óvalos por un óvalo formado por dos circunferencias que están directamente relacionadas con la posición de las fuentes y con la posición del obelisco que genera un eje menor que se prolonga hacia la fachada principal y un eje mayor que tensiona que equilibra esta dirección principal. ¿Cómo funciona la cortina de columnas? Y esto tiene que ver con lo que decía anteriormente de que Bernini no va a ser un arquitecto de la exageración sino que va a ser más bien un arquitecto de la monumentalidad del control de la escala de las escenografías pero esto no va a suponer alterar de una manera muy radical los elementos del lenguaje clásico fijaros que los elementos de la columnata son elementos estrictamente clásicos se trata de un orden toscano de un orden gigante toscano las columnas un entablamento corrido sin decoración una cornisa bastante marcada pero cuyo efecto es más volumétrico que ornamental y la ornamentación digamos que se concentra en los balaustres que Bernini toma de la tradición renacentista ya sabemos que el balaustre procede de Sangalo y de Bramante que se coronan con una serie de esculturas con un significado pues simbólico alegórico vinculados a la tradición que vincula a los apóstoles con los papas etcétera es decir es un elemento que si lo consideramos desde el punto de vista de la ornamentación es un elemento austero cuál es su poder es el poder de la escala y también el poder de la repetición del mismo elemento muchas veces pensad que todas estas columnas están ligeramente giradas para adaptarse a la traza curva que tiene el elemento ese elemento característicamente barroco la curva que va generando dinamismo visual y cómo funciona esta columnata la columnata ha funcionado como con un efecto sorpresa pensad que todo lo que rodea a este vacío urbano de la plaza en origen en el siglo XVII estaba colmatado de construcciones de diferentes tipos de diferentes tamaños con callejuelas estrechas que es lo que buscaba Bernini que uno conforme iba moviéndose por esas callejuelas estrechas y llegaba a este elemento permeable pero muy profundo de columnas pasaba de un sistema desordenado confuso que era el de las calles a un sistema ordenado que era el de la plaza y este sistema de columnatas permitía ir enmarcando progresivamente conforme se va entrando en la plaza y ir enmarcando las visiones de la plaza es por tanto un filtro un elemento permeable un elemento que no se cierra totalmente pero que a la vez filtra la visión está generando el efecto sorpresa está anticipando el efecto sorpresa como si fuese un gran telón un telón de columnas que se produce en el interior de la plaza así es como se concibió y así es como funcionaba la plaza que es como funcionalmente sigue ocupándose de la plaza para que se creó esta gran plaza porque esa exigencia de hacer una plaza tan grande aparte de porque la gran escala de la basílica exigía un elemento pues complementario pues se utilizó sobre todo para ceremonias al aire libre y todavía se sigue utilizando así los miércoles el papa recibe a las multitudes en este espacio exterior de tal manera que la plaza se convierte en una iglesia en una iglesia al aire libre que tiene su eje muy marcado su eje basilical marcado por la fachada y por el obelisco y que tiene su propio altar un altar que está elevado a través de esa escalinata en el cual se sitúa el papa ese papa de esas audiencias de los miércoles está pensado por tanto la plaza para grandes fastos para la acumulación de muchas gentes para la representación de las masas de las masas en relación con el poder papal por tanto es una escenografía del poder religioso en este caso del poder religioso vinculado al poder más efectivo en Roma en aquella época que era por supuesto el poder del papa la percepción de la plaza pues ha variado bastante a lo largo del tiempo sobre todo con la introducción de esta zona que vemos aquí con esta vía de la consolazione que conecta la basílica visualmente con el río y que altera altera la visión del conjunto insisto que la idea de Bernini era que se entrase a la plaza desde varios puntos a través de ese filtro de columnas desde el principio ya siempre una vez se terminó el proyecto se intentó pues colocar un elemento más simétrico y esto no se llevó a cabo hasta los años 20 hasta los años 30 un periodo fascista en el que se decide abrir este eje para prolongar el gran eje de la plaza del Vaticano pues en realidad se hace a un nuevo lugar porque aquí no hay ningún elemento de referencia más allá del río con lo cual es una especie de introducción poco respetuosa con el espíritu que tiene esta plaza de espacio cerrado en sí mismo y anticipo y vestíbulo y sala que anticipa la entrada a la basílica es a no haber entendido bien la escenografía cómo funciona la escenografía barroca en este lugar eso no quita para que el elemento que se está colocando este eje sea un elemento típicamente barroco este elemento visual rectilíneo que va conectando hitos en este caso permite situar a lo largo de una avenida una primera referencia que es el obelisco y una segunda referencia que sería la fachada de la basílica ¿qué más o qué tercera o qué última obra hace Bernini en San Pedro del Vaticano? insisto no están colocadas estas obras cronológicamente pero está siendo como es mucho más pequeña no tiene nada que ver con la escala de San Pedro del Vaticano anticipa o sugiere cosas muy interesantes en el sentido de la manipulación de la perspectiva la manipulación de la escala un rasgo muy barroco que es que las cosas parezcan algo diferente de los que son que las cosas la percepción de la realidad se puede manipular con efectos escenográficos algo que tiene que ver mucho con el teatro lo hablaremos después el arte de Bernini es un arte muy teatral es una arquitectura muy teatral eso lo vemos muy bien en este proyecto que le encargan a Bernini ya en su etapa de vejez es un proyecto de 1665 aproximadamente le encargan en cuanto él tiene ya pues más de 65 años que consiste en conectar la cota de la nueva plaza con los viejos palacios vaticanos un acceso importante en el sentido que es un acceso ceremonial es el lugar por donde entran los embajadores los personajes destacados y que hasta ese momento no había tenido el decoro pues necesario para un lugar tan importante como este era un lugar difícil de resolver porque había mucha diferencia de cota y además era un lugar relativamente estrecho que se producía con una pendiente bastante marcada que es lo que hace Bernini para dignificar para darle un sentido más monumental para que parezca ese espacio más grande más potente una escenografía característica del poder lo que hace es a pesar de que el elemento pues se va estrechando por la geometría que tiene aprovecha ese estrechamiento fijaros como en este caso va juntando las líneas de los muros para que parezca que es más largo de lo que es en este caso está trabajando de la manera opuesta al brazo de la articulación de San Pedro que se abría para intentar corregir la perspectiva de las líneas que tienden a juntarse cuando los vemos en la realidad en este caso lo que hace es juntarlas para que ese espacio como vemos aquí parezca más profundo todavía de lo que es es decir más largo más monumental a la vez este estrechamiento se acompaña de la disminución del tamaño del tamaño de los elementos de este sistema de columnas que coloca separados del muro para crear una especie de confusión y que no se sepa muy bien dónde acaba el espacio realmente esos elementos van disminuyendo progresivamente su tamaño para ir acompasándose a este estrechamiento que se va produciendo en planta el estrechamiento como veis también se produce en sección insisto todo ello con la idea de que parezca que es un espacio más profundo de lo que realmente es y el efecto que se consigue es este que veis aquí el efecto de un espacio completamente monumental en el que se manipula la perspectiva a través del tamaño de los elementos y la inclinación de las líneas y que a su vez genera esta sensación indeterminada de tamaño en realidad parece todo mucho más grande de lo que es porque Bernini es un gran manipulador también de la luz fijaros que aquí el reto es doble por un lado dejarlo todo en una tiniebla de tal manera que no se sepa muy bien qué tamaño tienen las cosas fundamentalmente lo largo que es esa escalera lo larga que es esa escalera y lo ancha que es y por otro lado utilizar la luz para que uno no se pierda en ese espacio le apetezca seguir subiendo si no parecía un espacio tenebroso cómo consigue ese efecto dejando en sombra los planos traseros iluminando el primer plano de las columnas y sobre todo focalizando la luz de una manera muy dramática en determinados puntos en el acceso en la meseta intermedia y sobre todo en el fondo de tal manera que cuando invocamos entramos por las escaleras nos vemos llamados por esos puntos de luz y a pesar de que no sabemos exactamente lo larga que es la escalera sí sabemos que esa escalera tiene un final y que tenemos que ir hacia ese punto de luz esto se llama manipulación literalmente manipulación manipulación de la perspectiva llevarte donde quiere el arquitecto te lleva donde quiere y esa utilización de escenografías de efectos teatrales de que las cosas no se sepa muy bien cuánto miden de que te sientas manipulado de que el arquitecto marque perfectamente el recorrido por el edificio con un cierto sentido posteatral eso es Bernini y eso es el barroco Bernini por tanto es un arquitecto es un artista que es capaz de sacarle partido a escalas opuestas desde la gran escala de la plaza de San Pedro hasta la escala relativamente modesta de la escalera regia del Vaticano que acabamos de ver o bien el baldaquino nuestra capacidad de trabajar con diferentes escalas y de manipular la forma para que edificios extremadamente grandes resulten relativamente acogedores o bien para que edificios realmente pequeños parezcan más grandes y más monumentales de lo que realmente son es una característica que Bernini sabe trabajar como nadie pero que a su vez es una característica que es muy característica o muy propia de la sensibilidad barroca barroca de esta época en Roma que es una época de las grandes escenografías arquitectónicas y urbanas bueno esa capacidad insisto de trabajar con escalas distintas se ve muy bien o se aprecia muy bien en la que podíamos considerar quizá desde muchos puntos de vista lo es una de las obras maestras del último periodo de Bernini una obra que hace ya cuando tiene unos 70 años una obra de cierre de toda su trayectoria que sin embargo es una obra muy modesta por su tamaño que es la iglesia de San Andrés del Quirinal se trata de una obra muy interesante desde muchos puntos de vista en primer lugar porque se trata de una variante o tiene que ver con la tradición de las plantas centralizadas que se habían desarrollado con tantísima digamos obsesión podríamos decir incluso durante el renacimiento se trata de una planta centralizada en este caso cuál es el rasgo característico que es un rasgo también típicamente barroco que se trata de una planta centralizada que no trabaja con el círculo sino que trabaja o bien como hemos visto con el óvalo o bien con la elipse en el caso de San Pedro ya nos habíamos encontrado un gran espacio centralizado de condición urbana ceñido a un óvalo es el mismo caso que vemos aquí pero a una escala mucho más pequeña se trata de un espacio vacío que no tiene mucho más de 20 metros de 20 metros de luz de espacio vacío bien primera pregunta ¿por qué utiliza Bernini un óvalo en lugar de una circunferencia? las respuestas son varias primero porque tanto el óvalo como la elipse se van a poner por decirlo así de moda en el siglo XVII y una de las razones es aunque nos parezca un poco insisto cogida por los pelos es que la elipse se convierte en una figura geométrica con un gran protagonismo porque se descubre en estos años que las trayectorias de los planetas no son circulares sino elípticas por lo tanto empieza a asociarse a una figura de perfección pero de una perfección completamente simétrica sino de una perfección digamos orientada porque la elipse y el óvalo tienen un eje mayor son más largas por un lado que por el otro ¿esto qué interés puede tener para la arquitectura? pues puede tener mucho porque sabemos que desde el principio el problema de las plantas centralizadas o el problema de las plantas centralizadas era como marcar el eje principal era como respetar la jerarquía axial que conectaba el acceso con el altar que marcaba el carácter longitudinal de la iglesia en una planta centralizada pura con un círculo esto no es posible porque todos los radios por tanto todos los ejes que lo atraviesan son o pueden ser en principio iguales en cambio con una elipse o con un óvalo esto no ocurre porque tenemos un lado mayor ese lado mayor por tanto puede hacerse coincidir con el lado o con el eje principal de una iglesia de tal manera que el lado mayor del óvalo de la elipse se coloque sobre el eje que conecta el acceso con el altar la pregunta en este caso de San Andrés del Quirinal es ¿por qué no hace esto Bernini? ¿por qué no coloca el eje principal del óvalo en este sentido de tal manera que se pudiese tener un espacio envolvente centralizado no se renuncia a ese carácter envolvente pero a la vez se tiene esa axialidad o se conserva esa axialidad que uno quiere para una iglesia bueno hay varios motivos uno es en primer lugar que la parcela con la que trabaja Bernini tiene muy poco fondo y como Bernini ahora hablaremos de ello le da mucha importancia a este espacio vestibular que funciona de transición entre la calle y el espacio de la iglesia no le queda suficiente espacio para colocar una planta perfectamente centralizada o bien si le queda pero daría como resultado si colocásemos aquí un círculo una iglesia de menor tamaño esa es una razón la segunda razón es que siendo como es una iglesia tan pequeña no tiene mucho sentido el problema de la axialidad porque siempre va a haber pocos fieles en el interior y desde el interior se va a ver siempre desde todos los puntos el altar principal con lo cual no es un caso digamos definitorio o un caso que se imponga con el que se imponga la colocación de ese eje tan marcado por otro lado el plantamiento espacial de esta iglesia tiene más que ver con ese carácter de espacios que abrazan de espacios que se abren al visitante que con espacios que se alargan y se alejan de él fijaros que es una concatenación de dos grandes espacios el espacio vestibular que es exterior que se abre que está formado por este juego de espacios o de lados cóncavos que abrazan al visitante le introducen a través de un filtro pequeño templete del que hablaremos ahora y le conducen a través del espesor del muro a ese espacio envolvente que abraza que cubre que envuelve a quien entra en el interior de la iglesia esa transición ese juego de transiciones que maneja y que modula con muchísima habilidad Bernini es una de las características de la iglesia por lo tanto tenemos un espacio centralizado pero un espacio centralizado un poco sui generis porque se traduce en una planta avalada que se coloca o cuyo eje principal se coloca en paralelo a la calle no perpendicular como hubiese sido lo esperable bien segundo elemento pensemos ahora en cómo se producen esas transiciones Bernini retira la iglesia de la calle ¿para qué? para darle protagonismo a esa iglesia para crear un espacio de recepción para crear un espacio de decoro una plaza exterior que funda el exterior con el interior que permita un paso gradual desde el bullizo de la calle al interior de la iglesia ¿qué coloca o cómo trabaja ese espacio de transición? con un juego típicamente barroco que lo vamos a ver en muchísimos edificios y que es una característica completa del barroco que veremos prácticamente no solamente en Roma sino en otras manifestaciones del barroco en otros lugares de Europa que es el juego de lo cóncavo y lo convexo de la línea curva dos cuerpos cóncavos que abrazan al visitante y que se combinan se contraponen a un cuerpo convexo que es este que veis aquí en el que aparece la proyección de la escalinata en la representación de la escalinata y que se corona la parte superior con un templete por lo tanto tenemos juego cóncavo convexo cóncavo es un juego visual que introduce al visitante en el interior este filtro permite hacer una transición muy suave progresiva entre la escenografía interior que vamos a ver que está definida por la cúpula podemos suponer que tiene una cúpula ya lo anticipo la tensión entre el acceso y el altar y luego una serie de capillas que se acomodan en el interior del muro es el vacío se vacía el muro para ir colocando como si se estuviesen excavando en el muro una serie de capillas desde el punto de vista estructural esto nos anticipamos que va a funcionar bien porque el espesor del muro es muy grande es todo esto esto es lo que va a aguantar el empuje de la cúpula y a la vez ese muro se aligera mediante el vacío de haber excavado estos elementos de capilla bien aquí tenemos el elemento de transición que dota de monumentalidad a una iglesia que por lo demás es muy pequeña y que permite relacionar el exterior con el interior fijaros que de nuevo se trata de un Bernini que no es exagerado no utiliza el ornamento como una nota característica no le interesa tanto el ornamento como los juegos volumétricos con los cambios de escala y la monumentalidad que se puede conseguir a través del lenguaje clásico en este caso lo que hace es combinar elementos distintos aquí tenemos los cuerpos cóncavos este sería el cuerpo convexo que se cubre con un pequeño templete una especie de toros que queda incrustado en la fachada principal del templo que es una fachada absolutamente convencional en el sentido que está formada por dos pilastras que sostienen un entablamento que a la vez sostienen un frontón todo ello con elementos muy profundos para generar esos juegos de claroscuro que son tan característicos del barroco el barroco por tanto trabaja con umbrales con transiciones graduales con la manipulación progresiva de las condiciones del espacio eso es muy interesante en este edificio desde el exterior puro hacia el interior escenográfico ¿cómo es ese interior escenográfico? pues literalmente es una escenografía de hecho Bernini decía que lo que hacía él era un teatrum sacrum un teatro de lo sagrado era exponer o convertir el espacio de la iglesia en una representación de lo divino y en este caso fijaros como todos los elementos del espacio interior colaboran con este mismo fin o este fin que es representar esa escenografía aquí trabaja con muchísima libertad Bernini fijaros que en este caso San Andrés que es esta figura que aparece rodeada de los coros angélicos no está situado en la hornacina del altar principal sino que ha abandonado esa hornacina y se ha colocado aquí en lo que se supone que es el cielo la representación simbólica del cielo ¿por qué sabemos que es la representación simbólica del cielo? por las estrellas por los elementos dorados y por la luz las esculturas han abandonado su marco arquitectónico pero en realidad no porque hayan abandonado su marco arquitectónico previsible que es la hornacina al altar sino que porque toda la iglesia todo el espacio interior de la iglesia se está convirtiendo en una representación teatral en un marco escenográfico esto es muy interesante porque nos habla de la manera que Bernini tiene de manipular la arquitectura de entender la arquitectura para Bernini la arquitectura es la fusión de todas las artes en ese sentido todas las artes ¿cuáles son? la escultura de estos coros angélicos de estas figuras que va a hacer su propio taller que va a hacer el mismo la escultura que es propiamente la arquitectura en sus detalles ornamentales la luz la pintura a través de los dorados de esa luz coloreada amarilla que desciende por la linterna y baña las figuras y las va digamos determinando por su halo por su halo divino esa representación de lo divino y por tanto y también podríamos añadir algo que aquí no se ve pero que podemos intuir que se podría oír que es la música se funden todas las artes para crear una especie de obra de arte total en esto Bernini es un maestro es un gran manipulador y creador de perspectivas y de escenografías teatrales aquí vemos insisto como San Andrés ha abandonado la hornacina los personajes se han ido desperdigando por el marco arquitectónico y todo el conjunto se convierte en esa escenografía aquí vemos el momento en el que están descendiendo del cielo los ángeles a través de la luz divina esto es muy interesante porque nos habla de una manera de entender que tiene la arquitectura Bernini que es insisto la arquitectura como obra de arte total por ejemplo Bernini va a ser un gran maestro en elegir los mármoles más adecuados con los acabados más adecuados que pueden ser blancos rojos o negros en función de cada contexto en función de cómo quiere manipular la luz es también un maestro en utilizar recursos escenográficos que tienen que ver propiamente con la iluminación como veis en esta imagen y es un maestro en vincular todos estos recursos con la forma y el espacio arquitectónico esto se ve de una manera extraordinaria o se aprecia de una manera extraordinaria en San Andrés del Quirinal que es una obra absolutamente recomendable y que cualquier visitante de Roma interesada por la arquitectura no se puede perder vamos a terminar con Bernini con dos pequeñas piezas que nos están hablando precisamente de su capacidad escenográfica cuando a Bernini le encargan y esto lo distingue de Miguel Ángel eso es un rasgo también muy interesante propio que a la vez es un rasgo barroco cuando Bernini le encargan una escultura en este caso pues la de esta beata que está experimentando un estasis místico cuando le encargan esta escultura este tema religioso Bernini no se limita a tallar con una capacidad asombrosa que le sitúan a la altura de Miguel Ángel el mármol sino que también crea toda la escenografía que rodea a la escultura todo el marco arquitectónico que define como percibimos esa escultura fijaros en este caso le han encargado la escultura pero en realidad le han encargado la capilla esta es la capilla Altieri que es una obra ya tardía también que hace Bernini cuando tiene 75 años que se está hablando hacia donde conduce su trabajo en la capilla o en la capilla se han seleccionado los elementos arquitectónicos se ha seleccionado la posición de la escultura y sobre todo se ha estudiado muy bien por donde entra la luz es una luz dramática una luz que viene de un lado cuyo origen no vemos pero cuyo efecto sí que percibimos la luz baña la imagen y hace que la percibamos de una manera dramática pensad que estas esculturas no servían para ser contempladas estéticamente o no servían solo para eso sino que servían para crear una emoción religiosa cuando uno entraba a una iglesia que normalmente eran espacios oscuros vamos a imaginar que entramos en esta iglesia y al fondo vemos una mancha de luz esa mancha de luz es el foco de iluminación que ha colocado Bernini para que cuando entremos en la iglesia vayamos hacia esa capilla conforme nos vamos acercando a esa capilla que está colocada o en cuyo interior está colocada esa ronacina a la cual se ha dispuesto la escultura vamos percibiendo cada vez más detalles hasta el momento en el que llegamos a percibir el propio éxtasis de esta mística insisto cuando Bernini trabaja un espacio arquitectónico lo trabaja en todas sus dimensiones es la idea del arte total de la fusión del arte total de estas capillas que hace Bernini la primera más compleja que acomete es un proyecto que acomete cuando tiene cincuenta y pico años es la capilla Cornaro esto es una representación pictórica en realidad es muy interesante porque crea un marco arquitectónico completo para colocar en este caso una obra extraordinaria una obra maestra de Bernini que es el éxtasis de Santa María de Santa Teresa aquí aparece el tema es la unión mística de la santa con Dios que se representa a través de una cara en éxtasis y una especie de cupido que es una versión que funde la mitología con la religión católica que le va a atravesar el corazón para hablar de esa especie de fusión entre la divinidad y el cuerpo humano bueno lo interesante de nuevo aquí es fijaros como ha elegido todo absolutamente Bernini ha elegido los mármoles negros que se contraponen con la luz la luz es una luz cenital perfectamente controlada que se va desparramando a través del reflejo en unos elementos dorados de tal manera que esos elementos dorados están esculpidos pero a la vez son luz y que baña toda la parte superior de la escultura dejando en una especie de penumbra los planos adyacentes de tal manera que hay un momento de más intensidad dramática en los gestos en el cuerpo y de menor intensidad dramática en el perímetro de la percepción y además fijaros como crea una obra de total en el sentido de que también incorpora a los laterales como si estuviesen asistiendo a una representación teatral en sus palcos y esto no es una casualidad porque esta es justo la época en que se está desarrollando la primera ópera italiana que se traduce en teatros con palcos esta misma estructura aparece la familia Cornaro representada los miembros de la familia Cornaro que están asistiendo a ese espectáculo teatral que es el éxtasis de la santa aquí vemos la escenografía general y aquí vemos pues el detalle el detalle de lo que quiere conseguir Bernini bien Bernini por tanto tiene muchas dimensiones tiene muchas facetas pero podríamos resumirlo como un gran manipulador de las escalas un arquitecto que no se entrega a la invención de ornamentos sino al trabajo con la forma con el espacio y que concibe la arquitectura como una fusión de las artes con el efecto de crear escenografías efectos teatrales esa idea que en el mundo religioso se va a asociar al teatrum sacrum el teatro de lo sagrado a continuación hablaremos de una manera muy distinta de entender la arquitectura de una manera que es estrictamente cronológica que se produce en la misma Roma de Bernini cuando Bernini está haciendo estas obras que comparte muchos rasgos pero que tiene también rasgos diversos que es la arquitectura de Borromini Borromini es el segundo gran maestro de la arquitectura del primer barroco en Roma y es posible como anticipé anteriormente establecer o trazar un paralelismo entre la arquitectura de Borromini y la arquitectura de Bernini también es posible establecer un paralelismo entre sus dos figuras desde el punto de vista incluso artístico incluso humano Bernini hemos dicho antes que se podía considerar como el Miguel Ángel del barroco pero desde el punto de vista humano del éxito que tuvo en la Roma de estos años tal vez hubiese sido más afinado tal vez sea más justo decir que fue el Rafael del barroco es decir un señor que fue capaz de trabajar en equipo de dominar equipos muy amplios de establecer lazos afectivos incluso con sus clientes de merecer la confianza de una larga sucesión de papas de mantener lazos diplomáticos incluso con reyes de monarquías extranjeras es decir un personaje exitoso a cuyas virtudes artísticas se sumaba también como diríamos hoy pues la virtud de las relaciones públicas lo cual no es un aspecto secundario en el trabajo de un artista y un arquitecto Borromini por el contrario es desde el punto de vista humano un misántropo una persona que huye de la relación con la sociedad fue también una persona melancólica hoy diríamos que es una persona depresiva sumida en largos procesos psicológicos incluso patológicos que en último término le llevaron al suicidio según sabemos por las fuentes Borromini clavándose su propia espada tuvo un final bastante espantoso esto se traduce no necesariamente en su arquitectura pero sí en el tipo de edificios que van a hacer Bernini va a ser el arquitecto de los grandes encargos va a merecer toda la confianza de los papas y por lo tanto se van a poner en sus manos los mayores edificios y las mayores intervenciones urbanísticas que se hicieron en Roma aproximadamente entre 1630 y 1670 en cambio Borromini tuvo que contentarse por decirlo así con los restos sus encargos fueron siempre muchísimo más modestos y fueron encargos de órdenes religiosas muchas de ellas menores que le confiaban proyectos relativamente pequeños con lo cual los dos se movieron en ámbitos muy muy distintos a esto hay que sumar la sensación que probablemente tuvo siempre Borromini de ser un arquitecto no suficientemente reconocido porque en su caso a la melancolía se sumaba la soberbia la conciencia de ser un creador por encima de los demás pero como digo no suficientemente reconocido sobre todo por su carácter heterodoxo bueno todo esto sumado hace posible establecer este paralelismo y si hemos visto cómo era la arquitectura de Bernini vamos a ver a continuación cómo es la arquitectura de Borromini que en muchos aspectos coincide con la de Borromini al final la época o el tiempo va diluyendo las diferencias y hace que solamente nos fijemos en los rasgos comunes pero al mismo tiempo es una arquitectura muy distinta a la de Bernini vayamos por las similitudes tanto Bernini como Borromini van a ser arquitectos del barroco en el sentido escenográfico en el sentido de la teatralidad en el sentido de utilizar la imagen y manipular la imagen de los edificios para que parezca lo que no son antes veíamos como Bernini había manipulado la escalera regia que conectaba a los apartamentos vaticanos con el acceso a través de la plaza de San Pedro y algo parecido hace al comienzo de su carrera Borromini cuando le encargan una familia romana importante los espada le encargan una pequeña intervención en su palacio que consiste en unir dos patios dos patios que hasta ese momento habían estado conectados por un corredor un corredor oscuro sin ningún valor sin ningún interés arquitectónico y que se quiere transformar en un espacio monumental ¿qué hace Borromini? pues va a actuar muy en la línea de las manipulaciones perspectivas que hemos visto anteriormente lo que va a hacer es conforme avanza digamos la línea que va conectando un patio y otro va fugando de una manera intencionada los elementos constructivos va haciéndolos cada vez más pequeños sobre todo este sistema de columnas pareadas los entablamentos va haciéndolos converger forzándolos a través de la propia construcción y va haciendo también que disminuyan los casetones de tal manera que este proceso de reducción de los elementos tanto columnas casetones como altura refuerza acentúa la disminución que en cualquier caso íbamos a tener gracias a la perspectiva la perspectiva los objetos más pequeños se ven más los objetos más alejados se ven más pequeños y las líneas paralelas tienden a converger bueno pues si los objetos que ya están más lejos los hacemos todavía más pequeños y si hacemos todavía que converjan más las líneas la sensación que se va a tener es de mayor profundidad y el resultado es que va a parecer que ese espacio es mucho más grande de lo que realmente es para ver el efecto comparemos esta imagen que nos está hablando de una arquitectura más o menos monumental con la realidad que nos da la escala la escala de la figura humana en realidad se trata de un espacio de poco más de dos metros de altura que gracias a los poderes de la manipulación de la perspectiva parece mucho mayor también en este caso igual que Bernini en la escalera regia lo que hace aquí Borromini es trabajar con la luz deja el plano intermedio una zona de penumbra un espacio de penumbra para que parezca o para que no tengamos muy claro cuál es la profundidad real de esa galería y genera un foco luminoso muy potente al final que se refuerza con la colocación de una estatua justo en el eje el punto de fuga y con un plano luminoso en el primer término de tal manera que se conectan los dos planos luminosos y la referencia que es la estatua permite que nos guiemos a través de ese pasaje de ese pasaje de tinieblas por decirlo así en el que perdemos la referencia de las dimensiones bueno este proyecto es un proyecto anecdótico pero nos sirve para entender las virtudes o las características comunes de Bernini y Borromini que son en buena medida las características de la época vamos a analizar ahora dos ejemplos que nos van a hablar de las peculiaridades de Borromini son dos edificios religiosos que podemos considerar sus dos grandes obras maestras y que también nos podemos contraponer a las obras que acabamos de ver de Bernini la primera de ellas es este convento de San Carlos de las Cuatro Fuentes se trata de un encargo que le hace una orden religiosa que dispone de un solar bastante pequeño y que le pide que complete en ese solar un convento con todos sus elementos pese a ser un edificio muy pequeño va a tener que tener todos sus elementos la otra singularidad que veremos que tiene mucha influencia en el plantamiento de la iglesia y del edificio en general va a ser el lugar donde se sitúa esta parcela es una encrucijada es el lugar donde se unen dos calles principales de esta zona esta calle que baja hacia el centro de Roma y esta otra calle perpendicular a ella que está conectando pues las arterias principales del Quirinal por cierto se trata de la misma calle donde está situada la iglesia de San Andrés de la iglesia de San Andrés del Quirinal de Bernini por lo tanto se trata de un edificio modesto en su tamaño pero con una posición urbana muy emblemática muy singular Bernini le digo perdón Borromini demuestra en este proyecto la capacidad para trabajar con escalas pequeñas y sacarlas todo del partido monumental posible este es un primer rasgo de Borromini la capacidad de trabajar con lo pequeño de acentuar el efecto que pueda tener lo pequeño en la percepción y esto tiene que ver con la capacidad también de manipular la geometría y la capacidad de crear detalles que en el caso de Borromini estas características están todas unidas se trata de un convento que tiene todas sus partes todas sus partes podríamos decir que en miniatura tiene por supuesto su claustro tiene sus habitaciones dedicadas a los miembros de la orden que están en la planta superior conectados a través de dos escaleras tiene su acceso su portería desde la calle tiene su refectorio tiene su sala capitular tiene su sacristía tiene su jardín y por supuesto tiene su iglesia la iglesia es el espacio principal primordial de este proyecto y es aquí donde va a concentrar Borromini toda su capacidad creativa se trata de una iglesia cuya planta es compleja es geométricamente compleja pero se puede asimilar a un óvalo una bola un óvalo que como ya sabemos tiene la virtud de ser una estructura concéntrica o volcada hacia el interior podemos decir que una estructura centralizada una forma geométrica centralizada pero al mismo tiempo al disponer de un eje mayor tiene la virtud de que en él sin renunciar a la forma centralizada podemos disponer la típica estructura alargada basilical que tiene cualquier iglesia de tal manera que en el lado largo de este óvalo o presuntamente óvalo podemos situar el acceso y el altar con lo cual tenemos la estructura típica de una iglesia en este caso Borromini coloca el óvalo de la manera más previsible no como Bernini que lo coloca en paralelo a la calle por los motivos que hemos explicado anteriormente en realidad hemos hablado de un óvalo no se trata de un óvalo se trata de una figura compleja que es otra característica que define a Borromini el intento siempre de dar soluciones absolutamente singulares soluciones específicas soluciones creadas por él y nunca antes ensayadas Bernini recurre a un repertorio básico de figuras elementales trabaja con el círculo con arcos cóncavos y convexos trabaja con el óvalo en cambio Borromini va a crear siempre complejidad ¿cómo lo hace? pues con plantas que podemos definir como mixtilíneas formadas por un conjunto de arcos cóncavos y convexos que van generando tensiones en este caso lo cóncavo estaría en los testeros donde se sitúa el acceso y el altar a continuación habría unos tramos convexos donde se van situando bien capillas o bien pasos y accesos y el conjunto volvería a rematarse con una estructura cóncava se va generando un ritmo de juegos de convexidades y concavidades muy en la línea de lo barroco la singularidad de Borromini como decía es esa capacidad que tiene de construir lo singular lo propio lo específico lo distinto como es esta sección mistilínea pues puede parecer muy compleja en realidad está hecha por arcos de figuras geométricas elementales cuyo centro define con muchísima precisión Borromini Borromini es un gran geómetra es un arquitecto al que no se le resiste ninguna solución ningún encaje ningún detalle porque es capaz de controlar en todo momento lo que está haciendo a través de la geometría es un gran maestro de la geometría como se sugiere en esta planta bien todo este plantamiento que vemos en la iglesia en planta se acompaña por supuesto con el plantamiento en sección son absolutamente coherentes ¿qué ocurre en esta iglesia? la iglesia es una iglesia muy pequeña la profundidad este sería el lado largo del óvalo la distancia que va desde el acceso hasta el altar nos está hablando de que se trata de una iglesia muy pequeña pero lo que no tiene de profundidad esa iglesia sí que puede tenerlo de alto y esta es otra faceta muy interesante de la arquitectura de Borromini el sentido ascensional la verticalidad tan marcada que tiene en este caso lo que está buscando Borromini es crear monumentalidad trabajando con un espacio que se fuga hacia arriba este carácter vertical que tienen los proyectos de Borromini estamos viendo esta iglesia a continuación veremos otra que también lo comparte justifica con buenas razones la opinión de algunos historiadores según los cuales la arquitectura de Borromini se acerca a la arquitectura del gótico en ese sentido ascensional en ese sentido de que toda la fuerza del espacio se vuelca hacia la cubierta del edificio en este caso hacia la linterna de la iglesia vayamos viendo cómo está organizada esta sección porque de ella se pueden extraer muchísimas lecciones en primer lugar es una sección estratificada con diferentes partes ¿por qué tiene esta estratificación tan marcada? un estrato un segundo estrato un tercer estrato un cuarto estrato porque Borromini va controlando el proceso constructivo y el proceso geométrico ¿cuál es el problema que se plantea desde el punto de vista del diseño? el problema que se plantea es cómo concordar cómo hacer que concuerden esta planta mistilínea tan compleja que en realidad no se puede reducir a ninguna figura geométrica elemental como compatibilizarla con una cúpula que va a tener una forma ovalada para que sea construible Borromini lo resuelve colocando un cuerpo intermedio que es este cuerpo intermedio que vemos aquí donde va disponiendo pechinas ligeramente deformadas y una serie de espacios abovedados que están permitiendo hacer esa transición es este elemento intermedio el que permite apoyar una cúpula más o menos convencional sobre un espacio mistilíneo tan complejo como el que tiene esta iglesia el tercer estrato sería por tanto el de la cúpula la cúpula es una cúpula más o menos convencional como he dicho pero que contiene también algunas lecciones de manipulación de la perspectiva en primer lugar se trata de una cúpula más grande probablemente de lo que uno esperaría en una iglesia de estas características esa manipulación de la forma y de la escala se acompaña en el caso de la cúpula con la linterna que todavía es más grande de lo que uno esperaría para esta planta sobre la cual estamos trabajando ¿por qué hace esto Borromini? lo hace para generar ese sentido de monumentalidad trabajar allí donde puede en la parte alta del edificio para generar esa sensación de volumen donde realmente este no existe ¿cómo genera también o cómo acentúa esa sensación de profundidad de ser un espacio monumental cuando en realidad es un espacio muy pequeño? trabajando con los casetones se trata de una serie de casetones de elementos que no tienen parangón no tienen comparación con los ningún elemento clásicos los cuales los casetones eran o cuadrados o rectángulos dependiendo aquí lo que hace Borromini es una trama compuesta fundamentalmente por octógonos y cruces que van tapizando toda la superficie interior de la cúpula bien esa manipulación consiste en que el tamaño de esos elementos se reduce drásticamente en cada hilada de tal manera que podemos comparar el tamaño de este octógono con el último octógono que se está produciendo en la última hilada por decirlo así de esa cúpula ¿para qué hace esto Borromini? pues lo hace por el mismo motivo en que reducía el tamaño de las columnas en ese pasaje que hemos visto del palacio espada para acentuar la sensación de profundidad si ya de por sí desde el punto bajo de la iglesia las líneas tienden a fugar y lo que está más alejado se tiende a ver más pequeño si acentuamos ese efecto reduciendo las dimensiones reales de esos objetos todavía parecerán que están más alejadas al verse como objetos más pequeños lo que está haciendo por lo tanto es acentuar la sensación de profundidad la linterna permite compensar esa fuga haciéndola más grande de tal manera que pueda entrar más luz porque la idea que tiene Borromini esto es muy importante es que la luz es un elemento que va a permitir que la cúpula flote que parezca que la cúpula está flotando sobre nuestras cabezas si pensamos que estamos dentro de la iglesia como trabaja con la luz Borromini trabaja con muchísima habilidad coloca dos series de huecos unos a la cota del arranque de la cúpula y otro hueco principal en la linterna que ilumina cenitalmente todo el conjunto de tal manera que se crea una claridad homogénea que se va repartiendo por esa superficie de los casetones junto a esto hay otros procesos de manipulación todavía más sutiles a Borromini le va a interesar muchísimo el efecto de la luz pero al igual que Bernini va a intentar ocultar las fuentes luminosas quiere ver el efecto pero no la causa por decirlo así ¿cómo oculta esas fuentes luminosas? pues en el caso de la linterna la propia profundidad de la linterna va a hacer que salvo en algún punto muy forzado las ventanas no se vean y en el caso de las entradas laterales lo va a hacer a través de este balaustre que está colocado a modo de paso de protección para acceder a estos huecos un balaustre que por cierto no tiene nada que ver con las balaustradas clásicas sino que también es una invención del propio Borromini y cuyas dimensiones hacen posible que cuando el espectador está colocado en este punto si unimos su ojo por decirlo así con el extremo del balaustre la línea visual toca justo en el arranque superior si miramos de arriba a abajo del hueco de tal manera que desde este punto vemos el efecto de la luz pero a no ser que forcemos mucho el punto de vista o que estemos buscando la ventana no veremos esas ventanas por donde entra la luz a continuación veremos una imagen en la que se entiende esta manipulación hay finalmente otra manipulación porque cuando hablamos de barroco insisto hablamos de manipulación de la imagen manipulación de los efectos que las cosas parezcan como realmente no son algo distinto a lo que realmente son esta última manipulación tiene que ver también que ver con la escala y tiene que ver con la relación del edificio con el espacio urbano hemos dicho anteriormente que uno de los rasgos barrocos es la proyección urbana de los edificios los edificios son espacios por un lado ensimismados volcados hacia adentro pero siempre son también elementos escenográficos que componen la imagen de la ciudad se comunican con la calle por decirlo así el problema que tenía aquí Borromini que resolver es que la iglesia que estaba colocada en el lugar más visible desde la calle la encrucijada de esas dos calles pues la iglesia se iba retranqueando conforme iba ganando altura simplemente por la sección característica que va surgiendo de ir concatenando pues las cúpulas las cúpulas y las cupulillas a través del elemento de transición bien para atenuar este efecto y para que el edificio parezca que tiene una altura total mayor de la que realmente tiene hacia la calle lo que coloca Borromini es literalmente una pantalla hemos dicho pantalla es una pantalla urbana pero en realidad podríamos decir un telón un telón urbano lo cual volvería a vincular el edificio con ese carácter teatral del que estamos hablando desde el comienzo de la clase es un telón urbano que funciona exclusivamente para relacionar la forma del edificio con la calle es un elemento de comunicación visual hemos dicho un telón podríamos de haber dicho un retablo esos retablos que en la arquitectura española se colocan en el altar y que están concebidos para transmitir ciertos valores iconográficos ciertos símbolos a los espectadores que es un elemento puramente murario esto también es un retablo es un retablo urbano insisto que relaciona el edificio con la calle su función es exclusivamente urbana con lo cual Borromini está segregando el edificio en dos partes en lugar de coincidir como era la norma renacentista la forma la estructura la espacialidad la fachada el interior se intenta que sean coherentes y articulados aquí Borromini rompe en dos partes claramente diferenciadas los efectos del edificio una parte concebida fundamentalmente para el interior que es el sistema de cúpulas y una parte que es el telón concebida la fachada telón concebida para relacionar el edificio con la calle ¿cuál es el resultado de todas estas manipulaciones desde el interior? pues podríamos asociarlo a esta imagen la imagen en la que percibimos una cúpula más profunda de lo que realmente es una cúpula iluminada de una manera homogénea mediante un sistema luminoso cuyo origen no vemos una cúpula cuya geometría regular se apoya en una serie de pechinas que van permitiendo hacer el salto desde esa geometría regular hacia el apoyo mixtilineo mucho más complejo de la parte de abajo y en realidad también podríamos decir que una arquitectura que pese a su complejidad y pese a sus manipulaciones escenográficas es una arquitectura de gran sencillez ¿en qué sentido es una arquitectura de gran sencillez? en el sentido material y esto es muy interesante porque permite de nuevo contraponer Borromini con Bernini Bernini hemos dicho que era el arquitecto que consideraba que la arquitectura era una suma de las artes era una especie de obra de arte total en la que colaboraban la espacialidad con la pintura con la escultura en la que los colores de los materiales y los dorados servían para acentuar el efecto escenográfico en el que no había ningún problema para incorporar esculturas que flotaban en el espacio en cambio Borromini tiene una mentalidad más distinta no una mentalidad radicalmente contrapuesta Bernini está pensando como un artista total como el artista total que él mismo era un escultor que era capaz de hacer una gran arquitectura en cambio Borromini es únicamente arquitecto se ha formado como arquitecto en los trabajos de San Pedro del Vaticano cuando se lo trajo del norte de Italia su tío Carlo Maderno y su mentalidad es una mentalidad geométrica y espacial fundamentalmente a esto es a lo que le va a dar protagonismo y esa idea de acentuar lo formal de acentuar lo espacial de acentuar lo geométrico en el caso de Borromini se traduce en el uso de materiales muy sencillos podemos decir incluso que materiales muy baratos incluso podríamos decir que se traduce en el uso del color blanco como un elemento de neutralización de los matices de las texturas para enfatizar insisto el impacto espacial el impacto de la geometría y para acentuar lo que realmente interesa a Borromini que son esos aspectos de la conjunción de diferentes geometrías y los espacios que generan por lo tanto si a Bernini le interesan los colores de los mármoles los dorados la figuración de la escultura la creación de una atmósfera en la que se integran todas las artes a Borromini le interesa o supedita digamos todos esos aspectos a la plasmación de una geometría rotunda y de una espacialidad en la que las partes se integran a través de una pátina blanca que lo homogeniza todo podríamos decir por otro lado que esto también tiene mucho que ver que los encargos que va a recibir Borromini son encargos mucho más modestos nunca va a tener esa disponibilidad de gastar dinero de utilizar materiales preciosos de utilizar panes de oro que va a tener Bernini en casi toda su carrera y va a tener que ceñirse a materiales baratos o materiales baratos como la cerámica o como los elucidos de yeso o pinturas muy básicas eso también es hacer también por decirlo así de la necesidad virtud pero conviene que entendamos estas dos maneras de entender la arquitectura una desde un punto de vista artístico pictórico incluso y otra desde un punto de vista puramente arquitectónico desde el exterior las manipulaciones se explican de una manera muy evidente la situación del edificio en esa confluencia de las dos calles que genera cuatro esquinas correspondientes a las cuatro esquinas de las cuatro manzanas donde se sitúan cuatro fuentes de ahí el nombre la iglesia la iglesia de San Carlos de las cuatro fuentes conduce a que Borromini tenga que crear ese gran telón ese gran telón escenográfico cuya altura no se corresponde con la de los cuerpos traseros el telón tiene como objetivo transmitir una idea de monumentalidad de grandeza donde realmente no la hay y es un telón puramente iconográfico es decir que contiene una serie de elementos con significado unas veces alegórico otras veces simbólico que están entrando en consonancia o que están afectando directamente al espectador desde la calle no hay ninguna relación entre el interior y el exterior insisto en este detalle hay algo muy importante en Borromini que se refleja en esta fachada que es no solamente la capacidad de ir trabajando y de generar movimiento visual que es muy típica del barroco a través de líneas cóncavas convexas líneas cóncavas y convexidades que es muy típica del periodo sino también la capacidad de crear nuevos detalles detalles que no pertenecen al código necesariamente no pertenecen al código clásico hay algunos elementos de regambre clásica por supuesto que reconocemos las columnas los entablamentos las cornisas pero al mismo tiempo hay elementos que no tienen ninguna relación con la tradición clásica por ejemplo la forma del campanario no se puede vincular a ningún motivo precedente o la inclusión de este medallón gigantesco que procede de detalles de orfebrería de decoración interiores y que se flanquea con estas líneas curvas que rompe la balaustrada tampoco tiene ninguna referencia clara los motivos de guirnalda las coronaciones de las pequeñas bovedillas con que está resuelta los entrantes y los salientes de la fachada en general todo el sistema de decoración está medio camino entre la tradición clásica que hereda Borromini y los nuevos motivos decorativos los nuevos detalles que él se inventa esto de inventarse nuevos detalles nuevos motivos ornamentales es una de las razones que puso especialmente nerviosos a los defensores de la tradición clásica tanto ya en el siglo XVII como sobre todo después en el siglo XVIII estos defensores de la tradición clásica van a juzgar que Borromini había ido sin duda demasiado lejos una cosa es como hacía Bernini colocar los elementos del lenguaje clásico las unidades de significado los vocablos las palabras por decirlo de una manera más sencilla en otro orden utilizando una sintaxis diferente por decirlo así alterando la comunicación pero manteniendo el código base y otra cosa es inventarse incluso el código base el punto de partida que es lo que realmente estaba intentando Borromini en esa creatividad desbordada que tenía esto va a hacer que estos tratadistas asocien o crean o consideren que Borromini es una figura extremadamente exagerada una figura incluso arbitraria una ciudad incluso vinculada a la locura como acentuando incluso las características de los problemas mentales que pudo tener Borromini y como incluso llegaban a pensar que esas arquitecturas extrañas que hacía Borromini no eran sino la consecuencia o la materialización de su enfermedad mental dada la rareza de esta arquitectura bueno otro ejemplo que proviene de San Carlos de las Cuatro Fuentes que también podemos considerar una de las obras maestras de Borromini que está planteado con ideas muy parecidas a las de San Carlos de las Cuatro Fuentes aunque en realidad se trata de una obra muy distinta es la iglesia que hace Borromini para la Universidad de la Sapienza en Roma la iglesia de San Nivo a la Sapienza una obra que hace cuando tiene aproximadamente pues 40 años y en la cual plantea pues algunos de los rasgos que ya hemos visto en primer lugar y la planta ya lo sugiere la vocación por crear complejidad por crear plantas que no se asimilen a ningún motivo precedente a ninguna referencia anterior plantas que sean por decirlo así completamente originales en este caso vemos como trabaja Borromini con el motivo del triángulo de un doble triángulo una especie de estrella de David que en algunas partes se traduce o se deforma para dar lugar a una estructura cóncava y que en otros casos se deja recta con las esquinas muy marcadas con las aristas vivas se trata por supuesto de nuevo del motivo de la planta centralizada de hecho es posible inscribir en el interior de esta doble estrella que tiene pues inscrita a su vez un círculo y que tiene escrito también un hexágono es posible inscribir diferentes particiones geométricas que nos están hablando del control insisto geométrico con el que es capaz Borromini de resolver formas geométricas formas realmente complejas sin esta capacidad geométrica sin esta potencia geométrica que es capaz de desplegar Borromini su universo creativo no hubiese sentido nunca posible tened en cuenta que la construcción tradicional la geometría es un mecanismo de control pero también es un mecanismo de mediación entre que media la geometría entre la idea del arquitecto y la construcción si no somos capaces de representar con rigor esa geometría no vamos a ser capaces de construirla sobre todo porque en esta época la construcción coincidía con la forma la forma de la bóveda era la forma visible no había una gran diferencia entre estructura y forma al tratarse de estructuras de fábrica bien aquí vemos el planteamiento de la planta en realidad se van sumando partes rectas partes curvas zonas cóncavas zonas convexas y el control geométrico la malla geométrica que hay detrás de esta planta y que se traduce en una especie de gran modelo centralizado en el que cabe inscribir prácticamente cualquier cosa cualquier figura geométrica en el interior y que se abre a una plaza a un patio en realidad es un patio muy alargado que funciona como la plaza una especie de plaza universitaria que se relaciona con el exterior a través de esta forma cóncava de esta especie de excedra que sirve de coronación de un gran eje longitudinal que atravesando la puerta conduciría al altar principal bien en sección volvamos a encontrar esa estructura tan característica de estratos que es propia de Borromini el estrato inferior que se corresponde con la planta mixtilínea la planta compleja donde de nuevo vuelve a utilizar Borromini un sistema de pilastras clásicas un segundo estrato que en este caso se coincide con la línea del entablamento que hace la transición entre un mundo y otro en este caso Borromini no va a romper la geometría como ocurría en el caso de San Carlos de las cuatro fuentes donde la planta mixtilínea conducía a una figura geométrica elemental que era el óvalo sino que va a haber continuidad entre las aristas y los ángulos que se producen en la parte inferior y las aristas y los ángulos que va a tener la cúpula la cúpula también va a ser compleja va a ser mixtilínea igual que es la planta de abajo en cualquier caso se trata de un edificio muy vertical que vuelve a tener una linterna desproporcionada por el tamaño que realmente tiene el edificio cómo funciona la linterna o para qué la hace más grande de lo realmente necesario de lo que uno hubiese esperado por dos motivos como un elemento de control de la luz para dar profundidad desde el interior y también porque va a funcionar como una especie de torre de cimborrio que va a alozar el conjunto del edificio hacia el patio le va a dar una imagen como torre construida en ese interior del patio bueno el efecto interior que se produce es este en el que vemos insisto cómo a diferencia de lo que ocurre en San Carlos de las Cuatro Fuentes donde la cúpula tiene una planta ovalada que se apoya sobre una planta mixtilínea en este caso la planta mixtilínea formada por estos tramos rectos y curvos da lugar a un sistema de nervios que confluyen en la linterna de nuevo también está trabajando para generar esa sensación de profundidad y en este caso hay una coherencia grandísima entre los diferentes paños los huecos que se van dejando en esta estructura de nervios de aristas vivas tan marcadas y la posición de las ventanas de tal manera que las ventanas van iluminando estos tramos tan tensionados por la geometría y el resultado es extraordinariamente conmovedor podríamos decir por fuera bueno aquí vemos un detalle de la articulación de los detalles donde volvemos a ver ese rasgo tan característico de Borromini que es renunciar a los dorados renunciar a los materiales variosos renunciar a las texturas renunciar a cualquier elemento escultórico que no quede integrado en el marco arquitectónico renunciar en realidad a todo lo que hacía Bernini para centrarse en una arquitectura blanca una arquitectura de paredes homogéneas relativamente modesta pero en la cual aparecen por todos lados por doquier motivos decorativos de la invención de Borromini los ángeles la coronación de las ventanas esta especie de frontón en serliana tan extraño la decoración que se integra en las estípites a ambos lados de la ventana las estrellas el propio frontón con los motivos decorativos de la parte inferior todos son invención de Borromini aquí vemos el efecto de esta iglesia de Santíbala Sapienza desde el exterior en la que la cúpula se convierte en realidad en una torre y lo más singular de esa torre está en la coronación donde Borromini aparte de utilizar sus motivos decorativos propios las llamas petrificadas que vemos aquí en estos pebeteros apoyados este juego de entrantes y salientes de lo cóncavo y lo convexo que nos recuerda pues algunos ejemplos de la arquitectura helenística de finales del imperio romano absolutamente casi podríamos decir que incluso amaneradas y en este caso el motivo fundamental del remate de la linterna es la espiral la espiral que se va enrollando sobre sí misma un poco a la manera de la columna salomónica que es una manera de sugerir tensión y movimiento visual a través de la arquitectura de nuevo por todo lado insisto las flores de lis las guirnaldas los pebeteros las lágrimas con las que se van coronando cada tramo de la de la hélice estos elementos estos entrantes y salientes esta especie de entablamento corrido o de cornisa que va acentuando a través de la sombra el movimiento ascendente de la hélice todos esos detalles son motivos inventados por Borromini propios de su invención y es esta libertad con la que trabaja Borromini esta creatividad apabullante que tiene unida a su capacidad extraordinaria para controlarlo geométricamente y para resolverlo constructivamente las que dejaron por un lado fascinados a parte de su público va a tener seguidores no van a ser la mayoría pero los seguidores van a trabajar con mucha fuerza en sus ideas mañana veremos en la próxima clase veremos algún ejemplo y a la vez va a tener muchísimos detractores que van a considerar que incluso en el marco de la arquitectura barroca de la época Borromini había ido demasiado lejos Borromini se había atrevido no a manipular los elementos sino a inventárselos a crearlos desde cero como si fuese una especie de llego yo y todo lo que ha habido antes de mí no existe soy capaz de crear desde cero soy capaz de introducir un orden que es mi orden propio en la arquitectura y esto no fue visto insisto con buenos ojos la figura de Borromini va a caer rápidamente no en el olvido porque va a ser una figura reconocida pero si va a ser muy degradada muy atacada a partir del siglo XVIII en la que se le va a considerar directamente un arquitecto loco un arquitecto absolutamente descarriado el siglo XIX va a ser indiferente a Borromini en paralelo la figura de Bernini siempre va a ser más o menos valorada y va a haber que esperar a la segunda mitad del siglo XX aproximadamente para que esta figura sea reconocida a través de algunos historiadores alemanes e italianos que van a considerarlo no solamente una figura importante sino probablemente la figura más importante de la arquitectura o de toda la arquitectura del siglo XVII por supuesto el barroco en Roma durante este periodo es mucho más que la simple justaposición o contraposición de Bernini y Borromini hay figuras destacadísimas arquitectos importantísimos que van a trabajar en este mismo periodo no quería dejar de señalar alguno de ellos no para acentuar o para incidir en los rasgos que ya hemos mencionado sino en otra manera complementaria de entender la idea escenográfica del barroco romano y uno de ellos sería Pietro da Cortona realmente sería el tercero en discordia aunque probablemente desde el punto de vista de la calidad y de la trascendencia estaría un escalón por debajo de los dos anteriores ¿qué es lo que aporta Cortona por simplificarlo mucho? pues lo que va a aportar es algo que va a ser repetido copiado una y otra vez a lo largo del siglo XVII a lo largo del siglo XVIII que va a ser el ilusionismo utilizar la pintura en este caso la pintura fresco para crear grandes o para cubrir grandes extensiones de las superficies interiores de las iglesias y para sugerir que esas iglesias se abren literalmente a los cielos no solamente con un sentido mitológico como pueda ser este fresco que Pietro da Cortona que es pintor escultor y arquitecto pero sobre todo pintor y arquitecto va a hacer para el Palazzo Barberini en Roma con un sentido alegórico sino también para los espacios de las iglesias es muy interesante porque este ilusionismo esta creación de un espacio virtual que no existe realmente pero que semeja a una profundidad y abre los edificios hacia el cielo literalmente hacia el cielo pues no se explicaría o no sería posible sin entender dos cosas primero una larguísima tradición de simulación en la arquitectura de creación de trampantojos que podríamos buscar o cuyo origen podríamos buscar por ejemplo en Manteña en la sala de los esposos del palacio de Mantua que es quizá la primera representación pictórica arquitectónica de un trampantojo en el sentido moderno de la palabra también lo podríamos ver en las manipulaciones ilusionistas de Bramante en la iglesia de presos San Sátiro que hemos visto en clases anteriores y tampoco se entendería sin el control extraordinario de la perspectiva y de la geometría a la que se llega en Europa durante el siglo XVII esto muchas veces no se dice normalmente se asocia al barroco al exceso de la imaginación a la exuberancia a la teología es un arte dogmático puesto al servicio de la iglesia puesto al servicio de la autoridad y esto en parte es cierto pero eso no debe ocultar que el barroco se desarrolla en Europa en la época justo de la revolución científica y por mucho que en Italia en aquella época estuviese sometida al poder poderoso poder de la iglesia había hueco para grandes científicos es verdad que con problemas pensemos en Galileo pero es justo en esa época donde se está produciendo esa transformación de la revolución científica donde la ciencia aplicada va a conseguir efectos como los que vemos ¿en qué sentido? en el sentido de que para poder trazar una perspectiva de estas características y para poder proyectar estas imágenes no sobre un plano sino sobre un plano curvo una superficie curva va a ser necesario controlar con muchísimo rogar la perspectiva en esta época ya a finales del barroco cuando se tiene muchísima experiencia atesorada un pintor en la línea de Pietro da Cortona va a escribir un tratado Andrea Pozzo va a escribir un tratado sobre cómo proyectar un plano que sería este plano con la representación de lo que se quiera proyectar cómo proyectarlo en la superficie curva por ejemplo de una bóveda de cañón de una iglesia ¿cómo se hace? pues el proceso era relativamente sencillo sencillo desde el punto de vista conceptual se creaba una retícula en la cual que permitía ir controlando la imagen a través de la posición relativa en estos ejes de coordenadas y se proyectaba a través de un punto se hacían pasar los puntos los rayos visuales a través de los puntos de la retícula y esos puntos de la retícula que correspondían con puntos de la imagen se proyectaban sobre la pared con el resultado que medidas que proyectadas sobre el plano eran iguales proyectadas sobre la pared eran distintas es decir que la imagen se deformaba literalmente ¿qué se generaba? pues se generaba o se genera en estos casos una anamorfosis que surge un proceso de deformación que surge cuando se proyecta sobre una superficie curva una anamorfosis famosa es la que vimos en una de las clases anteriores en el cuadro de los embajadores de Holbein bueno pues aquí tendríamos variantes de esas anamorfosis sobre superficies construidas superficies en este caso de bóvedas de cañón aquí tenemos otra ilustración de este tratado de Andrea Pozzo en el que se está deformando se está proyectando la simulación de una arquitectura virtual sobre ese plano sobre el plano de esa bóveda de cañón y aquí vemos una plasmación de hasta qué punto hasta qué nivel de sofisticación de ilusionismo de control del espacio de control de la forma de las fugas de los diferentes planos se fueron capaces de llegar los pintores del barroco de finales del barroco en este caso aquí tenemos la iglesia de la compañía de Jesús en Roma en 1693 que es del propio Andrea Pozzo esto no hubiese sido posible sin un largo proceso de maduración que tuvo como protagonista Pietro da Cortona y por lo tanto le he querido dar algo de importancia a este personaje insisto estas simulaciones estos espacios virtuales se van a poner de moda muy de moda durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII y los vamos a encontrar no solamente en iglesias sino también en grandes palacios cuando hablemos de algunos elementos o algunos edificios barrocos incluso neoclásicos volveremos a encontrarnos con estas arquitecturas virtuales proyectadas sobre sus bóvedas bueno hemos hablado a lo largo de esta clase y lo hemos señalado en varias ocasiones que la arquitectura barroca hay que entenderla también en un sentido urbanístico es una arquitectura concebida para transmitir para comunicar hacia el espacio exterior los edificios no se conciben como espacios solamente cerrados en sí mismo sino que van a tener una dimensión comunicativa se van a convertir en la escenografía de las calles de las plazas lo público va ganando puntos hasta convertirse en un elemento fundamental este proceso es un proceso que viene o cuyo origen podemos buscar por supuesto en el renacimiento y no me gustaría terminar la clase de hoy sin hablar por lo menos dando algunas pinceladas del espacio urbanístico del barroco y de la creación de esos grandes escenarios barrocos en ciudades como Roma que tendrán una influencia fundamental en el urbanismo del siglo XVIII y XIX Roma desde principios del siglo XVI incluso antes había estado o había sufrido un proceso de reflexión a través de sus autoridades sobre qué papel o cómo hacer que Roma recuperase el esplendor perdido Roma de ciudad de gran ciudad imperial en la época romana del imperio romano había pasado en el periodo central del medievo pues a convertirse en una ciudad residual una ciudad absolutamente secundaria pasó de ser una ciudad que tenía un millón de habitantes a ser una ciudad que apenas tenía diez mil una ciudad en ruinas una ciudad vacía la ciudad fue remontando progresivamente y ya a principios del siglo XV ya empezaron a plantearse los primeros proyectos de reforma urbana que no se pudieron empezar a acometer hasta principios del siglo XVI lo hemos dicho en la clase anterior a Bramante se le van a encargar por parte de Julio II del Papa Julio II una serie de pequeñas pequeñas o grandes depende cómo consideremos la escala intervenciones no solamente a través de edificios sino de apertura de nuevas calles de calles monumentales y la creación de alguna plaza estos proyectos se hicieron en parte pero luego quedaron paralizados y hubo que esperar a mediados del siglo XVI torno a 1560 para que un Papa con gran voluntad constructora Sixto V trazase un plan para renovar la ciudad la ciudad de Roma era una renovación que tenía una excusa perfecta en la necesidad de mover de una manera más eficiente los muchos peregrinos muchísimos peregrinos que se iban moviendo buscando para buscar que se iban moviendo para buscar fundamentalmente los lugares emblemáticos del corazón pero también las cinco basílicas que había construido Constantino en la época paleocristiana y que se habían convertido en objeto de veneración bueno esta trama esta primera trama urbanística esta primera reforma urbanística ambiciosa va a consistir en la apertura de grandes ejes de grandes calles que van a ir conectando los monumentos fundamentales de Roma son ejes de comunicación pero también son ejes visuales en los cuales se van colocando una serie de hitos de referencias que permitan generar tensión visual por ejemplo referencias como obeliscos como la columna de Trajano siempre elementos verticales que van punteando los extremos de esas grandes avenidas este recurso de utilizar grandes esplanadas rectas visuales vinculadas a la perspectiva con focos con puntos nodales y focales que pueden ser edificios o pueden ser monumentos como los obeliscos es un gran invento va a ser un invento fundamental porque se va a repetir insisto una y otra vez a lo largo del siglo XVIII y XIX y se va a convertir casi en una especie de lugar común del urbanismo posterior bueno aquí veis el proyecto de plan de reforma de Sisto V que se va a cometer en la segunda mitad del siglo XVI cuya bueno parte digamos más espectacular y que define en buena medida la Roma moderna va a ser la apertura de un tridente tridente es una estructura de tres calles que confluyen absolutamente rectas por supuesto que confluyen en una plaza en este caso confluyen en el punto nodal del obelisco que permiten organizar el tráfico pero también ordenar de una manera muy racional muy visual los monumentos y el acceso a los monumentos este tridente más famoso de Roma es el nuevo acceso a Roma que se crea a través de la plaza de la Piazza del Populo que es el nombre que sigue teniendo hoy en día y donde se van a colocar para acentuar ese carácter de simetría dos iglesias dos iglesias gemelas como veis aquí fijaros que hay una manera de entender el urbanismo que es muy visual en la que se funde el elemento urbano que es el espacio público en este caso la plaza la calle se funden con los puntos nodales que son o bien los edificios o bien los obeliscos esa conjunción de arquitectura urbanismo urbanismo va a tener mucho éxito va a generar esquemas muy claros y muy potentes también se va a trabajar en otras partes de Roma complejas una de ellas es la plaza de España que se llama así porque estaba la embajada de España en ese lugar sigue estándolo que era una plaza difícil porque por ejemplo tenía un salto de cota muy marcado estaba conectando realmente dos colinas dos de las antiguas colinas puntos altos y bajos de la vieja Roma ¿cómo se resuelve durante el barroco? este ya es un proyecto del barroco tardío es un proyecto de 1723 mediante por ejemplo la creación de plazas y niveles conectados a través de escalinatas de grandes escalinatas las escalinatas en estos casos no son solamente un elemento de comunicación sino que son también el propio espacio estancial uno puede ocupar cívicamente el espacio de la escalinata la referencia para estos proyectos con diferencias de cota en la que la escalinata desempeña un papel muy importante pues la gran referencia podría ser por ejemplo el proyecto del Belvedere de Bramante cuya plasmación digamos en este caso exagerada vemos en estas escalinatas de la plaza de España otro elemento otra manera de articular la ciudad y de darle y de dignificarla a través de la arquitectura va a ser la creación de grandes fuentes grandes fuentes monumentales cuyo sentido es doble cuando vemos una fuente tradicional hay que pensar que casi siempre esa fuente era el suministro de agua para esa parte de la ciudad no existían todavía sistemas centralizados a la manera moderna para las instalaciones para grandes instalaciones urbanas sino que eran fuentes que servían para decorar pero también tenían una función puramente alimenticia en el sentido literal del término esas fuentes esas excusas esa excusa de la fuente como elemento pues necesario para la vida humana pues el caso de la arquitectura barroca se convertía en la excusa perfecta para construir una gran instalación artística ¿cuál era el modelo? el modelo para estas instalaciones hídricas del barroco estas grandes fuentes era la Roma del periodo imperial en la que el agua había desempeñado un papel importantísimo el agua estaba por de aquí era la vieja Roma de los emperadores y de hecho la estructura de las fuentes monumentales se la inventaron los romanos en este caso lo que intentaron los papas que se consideraban a sí mismos los herederos de los emperadores era intentar resucitar esa riqueza hidráulica que había tenido la vieja Roma y fijaros como lo hacen por ejemplo con este encargo que el papa hace a Bernini de la famosa fuente de los cuatro ríos en la Piazzanabona de Roma es un proyecto que hace en torno a 1650 en la que aparecen representados simbólicamente los cuatro grandes ríos y que se corona por supuesto como era típico de la época con un gran obelisco de origen romano que a su vez había sido traído a Roma desde Egipto bien aquí vemos otro ejemplo conocido por todos que es la famosa Fontana de Trevi que también es una obra del barroco ya muy tardío ya casi entrando en el mundo del neoclásico es un proyecto que se termina en el año 1751 en la que la fuente no solamente un vacío urbano sino que es propiamente una plaza y se asocia literalmente al alzado de un palacio de nuevo está esa idea de que los palacios no solamente tienen la función de servir a la familia que los construye sino que tienen la función de servir al espacio público de servir a la ciudad son el decorado la escenografía que nos acompaña cuando nos movemos por la plaza cuando nos movemos por las calles y en este caso se hacen concibir dos elementos de transformación urbana y decoración de la ciudad por un lado el palacio la fachada y por otro lado la fuente esa es la singularidad por ejemplo que tiene esta Fontana de Trevi bien ¿dónde se aplicarán estos métodos procedimientos urbanísticos sostenidos en el uso por ejemplo de grandes avenidas rectilíneas de nodos de puntos focales de apertura de plazas pues los veremos aplicados en un proceso que va de Roma a Francia por ejemplo en Versalles Versalles el gran conjunto de Versalles los jardines de Versalles están definidos por una gran avenida de aproximadamente 10 kilómetros de longitud que va estructurado como si fuese un gran panóptico un elemento que se ve desde todos los puntos va estructurando el territorio y va conectando el gran jardín con el eje del palacio y ¿dónde lo veremos? aquí vemos por ejemplo la planta de unos anticipos unos palacios que anticipan y jardines que anticipan Versalles que es el palacio y jardines de Volevicont con ese esquema de tridente que hemos visto en Roma se aplica al jardín y un sistema axial de grandes ejes que se van conectando a través de plazas y de elementos nodales y aquí vemos el mismo esquema a una escala mayor que es propiamente la escala de Versalles que veíamos antes con el palacio que tiene unos 500 metros de longitud fijaros la escala de todo el conjunto este graneja de aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros de longitud que sería la parte de los jardines y que se va replicando con este sistema de tridentes y plazas y como el esquema urbanístico por decirlo así del jardín se contrapone o se acompaña del esquema literalmente urbano de la ciudad de Versalles que se crea para atender al palacio que también está estructurada en torno a un tridente tres grandes calles tres grandes avenidas que confluyen en la fachada en el patio de mármol de Versalles este esquema urbanístico insisto se va a repetir una y otra vez y lo encontraremos 150 años más tarde de que se aplicase después de que se aplicase en Roma en los proyectos de transformación que se intentan aplicar a París en el siglo XVIII y que habrá que esperar todavía más tarde o en estos proyectos barrocos del siglo XVIII en Alemania y que habrá que esperar todavía más tiempo para verlos aplicados con todo su rigor y toda su intensidad en la mayor transformación urbana que experimenta una ciudad en Europa que es la transformación de París por el varón Ausman a mediados del siglo XIX en realidad es un proyecto de aproximadamente 1862 donde se van a aplicar a una escala mucho mayor a la escala de una gran ciudad estos mecanismos urbanísticos de ejes de puntos nodales de plazas de grandes avenidas que se habían introducido en la Roma de los Papas con lo cual hay un punto de contacto interesantísimo entre el barroco y el urbanismo posterior de esto hablaremos en clases sucesivas pero convenía contarlo para que seamos capaces de leer los problemas en una línea cronológica extensa que nos permita conectar los antecedentes con las consecuencias de la obra los antecedentes con las consecuencias de la obra